Bueno, es seguro, decía que retomamos las jornadas, retomamos nuestro conversatorio, no es un formato, repito, muy socorrido aquí en la UNAM, pero tiene un formato deliberadamente flexible. ¿Qué tipo, hasta el final del día de hoy, quisiera que conversáramos también con ideas sobre cómo podemos, cómo se les ocurre, plantearnos este producto en el fondo también, también ayer salió muy claramente, ayer más, que por varias razones, la obra de Rolando García, tanto en Ginebra, como en la UNAM, como en Argentina, no es una obra que se conozca, se discuta, o que se incorpore a las discusiones y al trabajo metodológico, a la discusión filosófica, tú apuntabas también ayer, y esto se parece mucho a un proceso que no es único, por supuesto es parte central, no, pero es una parte constituyente también del desarrollo del campo de la ciencia. Es lo que Oliver Sacks alguna vez llamó escotomización, como neurólogo, decía que en la historia de la ciencia siempre ha habido desarrollos, avances, que no dependen solamente del conocimiento que se genera, dependen de la estructura de poder que está por ahí, y muchos de este tipo, muchos desarrollos científicos, uno es Alzheimer, lo que presentó en principios del siglo XX, y así hay muchos más, que van quedando como en la sombra, van quedando, no están en el proseño de la discusión, no están en las agendas editoriales más conocidas, no están en los temarios de los estudiantes, porque eso es una, en Estados Unidos es una estructura de mercado muy particular, porque hay un profesor al cual le mandan un libro, el profesor ve el libro, lo recomienda, lo come en la biblioteca, lo pasa a los estudiantes, entonces los autores se hacen a base también de estructuras de producción y distribución de editoriales. Entonces, no estoy seguro que sea exactamente así, pero es probable, recuerdo también, estamos por publicar la primera traducción, a ver, iba a ser una traducción de la obra de Rolando, que hizo para IFIAS, The Nature Plates Not Guilty, entonces nos debemos tratar de traducirlo y de repente, con la muerte de Rolando y la donación del fondo de Rolando, Mila me manda, nos llegan los originales en español, los originales en español, entonces, ¿cómo vamos a meter nuestra traducción si está en español? Adiós la traducción, entonces, el acuerdo con Rolando era publicar ese texto, del cual habló muy poquito nada más sobre esto, de lo que sabemos, es que era el tomo uno y probablemente algunas partes de los otros dos tomos, para publicar los tres tomos es un poco complicado aquí en el centro. Tenemos, de hecho, un acuerdo con la Universidad de Colima, con el Colegio de Colima, donde hay estudiantes, fisiólogos de Rolando, del Simbestab, que están interesados también en la coproducción, entonces, está prácticamente listo, estamos en la revisión y en una introducción que haga más o menos resaltar esas cosas, entonces, ese texto va a salir, esperemos que salga este mismo año, que es los originales de Rolando García, de ese texto, que es señero. Y, al parecer, y eso me golpeó un poco también, no es que el IVA haya sido secuestrado, pero prácticamente tuvo muy poca difusión, porque no es fácil y no es común que un físico de la atmósfera, que eso es para lo que fue llamado a la investigación, después de seis meses, nos decía Rolando que estaba angustiado, porque la pregunta fue, díganos por qué no llovió, estoy refiriendo a una hambruna donde murieron decenas de miles de personas en el Sahel, pero no nada más, ahí fue mundial, pasó en la India, pasó en Brasil, en el Nordeste, en varias partes, y entonces, Rolando García, como el encargado, el director del Programa de Circulación Global de la Atmósfera, le indica, le piden, díganos por qué no llovió. En la pregunta va también el cuadrito, entonces, se pone a estudiar, como meteorólogo, ayer lo decíamos, no como todólogo, sino como buen meteorólogo, revisa y decía él que tuvo acceso a los registros meteorológicos del ejército francés. Los militares tienen bastante cuidado con el clima y con los registros, Rolando ve que la sequía que mató a tanta gente no es algo que haya sido poco común, o sea, las poblaciones del Sahel, nómadas, estaban acostumbradas milenariamente a pasar sequías. Entonces, después de ser Rolando, seis meses de estar viendo qué pasó, no tiene respuesta meteorológica, la respuesta no era su saber disciplinario. Entonces, bueno, un físico de la atmósfera introduce una hipótesis geopolítica para entender eso, y la hipótesis da cierto, da cierto, como son los portugueses, los brasileños, funcionó, funcionó porque entonces, cuento también esta parte, el doctor Rolando, él va con un antropólogo marxista, francés, Pierre Bourne, que ya había estudiado el Sahel y tenía una interpretación marxista de esa hambruna, de la que pasó, y bueno, por el lado de que los franceses, al imponer la propiedad privada, pusieron cercas y con las vallas, pero los nómadas no pudieron hacer su recorrido y no sé qué, más cosas. Entonces, Rolando García se le apareció a Pierre Bourne en París en su oficina y le dijo, mire, yo creo que hay que regresar y creo que lo que usted dice en parte es cierto, pero no basta. Entonces le dijo, pero usted cómo sabe, y bueno, porque leí su libro y porque no da con los registros. Entonces, le dice, ¿puede usted regresar a hacer antropología? Rolando García, le pide a un especialista que ya había hecho un estudio, que regrese, pero con otra pregunta, porque en términos epistemológicos también, y esto, o sea, un paradigma, la CUN no cambia, porque sí, cambia cuando cambiamos las preguntas y si cambiamos las preguntas, pasan cosas. Entonces, lo que pasó aquí fue que este hombre regresa con las hipótesis de Rolando, con las urgencias de Rolando y entonces lo que resulta de esa investigación es brutal, o sea, da perfectamente claro cómo estuvo prácticamente la aniquilación de esa gente, que no nada más le sometieron a, de carambola, digamos, de rebote a una hambruna brutal, sino que además les vendieron armas. Entonces, Rolando va, hay una gráfica maravillosa que está en el texto donde los gringos le refutan, no, 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 usted está loco, mire, en estos años vea cómo exportamos de aquí para allá trigo, este, sí, entonces, si Rolando me permite, pasa y traza otra gráfica muy parecida y esa gráfica ¿qué es? Pues esa gráfica es la exportación de armas en el mismo periodo y que fue subiendo así y yo saco esos datos y dice, pues de Washington, se los tienen ustedes, entonces, bueno, era, este, esto, yo no estoy seguro pero mis sensores de las ocasiones también aquí señaladas de su, él decía que se sulfuraba pero bajaba y no había problema de su carácter, lo que sea, pero no tuvo un proyecto de ese tamaño igual después de entregar los resultados, es decir, y a ver, sí, porque van a ser de escribir sobre las hambrusas y no de su situación que es carácter, claro, claro, por eso el título tan sugerente, ¿no? Sí, famines, sí, familias, abrunas, entonces, otra más, es decir, no, el título es brutal, la naturaleza se declara inocente, no es culpable, entonces, ahí hay una… ¿Qué importa la explicación? ¿Qué importa es la explicación en favor del poder? ¿Pero qué gap que es? Si no das una explicación en favor del poder, entonces, la desechan, ¿no? Yo creo que ha pasado mucho con este tipo de enfrentamientos. Así es. Bueno, y a partir de ahí, este, Rolando sospechaba con claridad, decía que tenía casi evidencias de que fue investigado por la CIA y buscaban si era comunista y no encontró nada, pero lo que está al encontrar, no sabían, él también probaba mucho con su apellido, decía, con el golpe, vayan a buscar a García, había 7.000. Bueno, lo que quería colocar es esto, es cómo hay una parte fundamental que tiene que ver con la imaginación. No, pero dios al aire, nos están viendo en todo el mundo. Espera. García no era peronista. Está prendido. García no era peronista, por entonces, él venía de una trayectoria cercana al Partido Comunista, sin ser comunista, nunca lo fue. Pero, de alguna manera, él lo conoce a Perón, pero Perón tiene una frase famosa que hace que lo que tú dices sea cierto. una vez un peronista le pregunta a Perón, dígame, ¿qué partido puede tener en Argentina? El Perón dice, mira, hay socialistas, comunistas, conservadores, ahora eso sí, todos son peronistas. Entonces, efectivamente, García era peronista. Le va diciendo, bueno, hay un 20% de socialistas, un 30% radicales, y llega al 100%, entonces el peronista le dice, ¿y los peronistas? Ah, no, peronistas somos todos. Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, le está, no, entiendes, coloco el punto porque, porque es, yo creo que es importante, ahí también señalaba, cómo no se puede hacer investigación, ningún tipo de investigación, sino una toma de posición que puede ser totalmente inconsciente o mejormente explícita, como tú muy bien ayer decías, que fue maravilloso, o sea, si hubiera bastido más herramientas, en ese momento, en un momento particular de la historia, ¿no? Entonces, hemos visto que tiene repercusiones, por supuesto, en la vida práctica, en la vida política, en la docencia, en la teoría, en la metateoría, en un montón de puntos concretos del hacer académico, científico, político, y sigue un poco ahí como muy pocos, o sea, si viniera Edgar Morán o sea, una cosa así, sería porque tiene otra difusión de masas, claro, ¿no? Tú me contabas que había no sé cuántos, ¿quién se juntó en Argentina? ¿tenía no sé cuántos 3.000 o no sé cuántos? Yo personalmente creo que quien más juntó masas en el teatro San Martín, pero en los alrededores también, fue Habermas, Habermas, una multitud de cerca de 10.000 personas, pero también Emilia, también Emilia Ferrero dio una famosa conferencia en la década de los 90, no, con Pablo Freire dio una conferencia en Brasil en la década de los 90, no sé si era para Cana, era otro lugar, pero había 30.000 maestros, bueno, había 30.000 maestros, eso es lo que sé. Bueno, entonces, creo que así en Argentina también es un problema de masa, sobre todo, del mundo docente, pero también hay un interés intelectual muy grande en la población o había, había, antes de los instrumentos, antes de la tecnología que se comió toda la cabeza de la gente, había millones, había mucha gente que asistía, entonces, Chomsky, Habermas, entonces, centenares, hasta miles de personas en las conferencias, así que yo creo que Moreno, no sé si tanto, pero hubiera llevado en una facultad de ciencias sociales, hubiera juntado no menos de 700, personas, no se sienta, cosas así, entonces, sí, no, tiene que ver con la difusión, tiene que ver con las editoriales, tiene que ver con los temarios, tiene que ver con la presencia de las ideas en sus dos también, entonces, no queremos hacer aquí una apologética de nada, sino que quiere decir en qué ha sido útil, vamos viendo cómo está incorporada, cómo ha sido criticada, cómo tiene puntos, por supuesto, zonas grises, zonas lagunas, falencias, no veo, y eso es la forma que queremos conversar, repito, no es para hacer presentaciones personales, vamos viendo, no es celebratoria ni laudatoria, porque sí, sino vamos viendo qué nos sirve y en qué presente está o en qué nos sirve presente, en el trabajo presente esta cuestión. Entonces, nos queda todavía… ¿Es una ponencia? Bien, si no es ponencia… ¿Quieres conversar? Bueno, bueno, yo les voy a contar un poco del diplomado y es este diplomado en investigación interdisciplinaria surgió… tiene una larga historia porque en realidad data de unos seminarios que fundó Pablo González Casanova en este centro, que cuando yo llegué en el 96, pues ya se llevaban a cabo entre los investigadores, que eran muy pocos, pero bueno, estaba Carlos Vilas, estaba Faisal Yashir, entre otros y traía a grandes investigadores como Wallenstein y como Tian Yucao, o sea, filósofos que discutían estos puentes entre las ciencias y las humanidades y en fin. Y después, con Daniel Cacés se discutieron más bien qué hacían ya los propios investigadores del centro y cómo aplicaban esto de la perspectiva interdisciplinaria y qué perspectiva interdisciplinaria. Entonces, Rolando participaba muy activamente en este seminario y a partir de ahí se empezó a configurar una propuesta, pero la heterogeneidad del centro es muy grande y también la diversidad y las formas diferenciadas de ver el… en AID, obviamente. Sí. ¿Cuándo se inició el centro y cuándo se inició su comunidad? Sí, tiene el centro 31 años, de hecho, estamos cumpliendo ahora en enero 31 años, o sea, se fundó en el 86, en 1986, lo funda Pablo González Casanova y, bueno, después cambia de nombre, o sea, porque antes nada más era en ciencias, centro de investigaciones interdisciplinares, perdón, en humanidades, le incorpora el ciencias y humanidades y, bueno, el seminario, con don Pablo empezó casi desde un principio y, de hecho, don Pablo también tenía un seminario que es muy importante y que él sigue desarrollando desde el Instituto de Investigaciones Sociales, que es la formación de conceptos en ciencias y humanidades, que era poner a discutir a investigadores de muy diversas disciplinas sobre un cierto concepto, o sea, cómo cada disciplina veía ese concepto, qué entendía por ese concepto. Don Pablo de alguna manera tiene estos proyectos siempre muy grandes que a la fecha siguen de alguna manera trabajándose, obviamente con una perspectiva crítica y latinoamericanista que compartía con Rolando, por lo cual es que lo invitan según yo en el 97, o sea, debió de haber sido en la transición entre 96 y 97 y yo digo que Rolando llegó en el 97 y, bueno, entonces se incorpora y Rolando justo como en el 2000 que cambia y Daniel llega y que después de la huelga y en fin, es que con Rolando y de hecho un poco porque yo era como su asistente, es que se propone, o sea, proponemos este del seminario epistemológico, como laboratorio epistemológico de la ciencia y también fue taquillero, vino mucha gente y lo que era interesante es que venía de muy diversas áreas, bueno, y Mauricio participó, en fin, había mucha gente y, bueno, se hacían muy buenas discusiones y después es que esos seminarios de repente, o sea, no los de Rolando sino ya los propios del centro tenían periodos donde no se llevaban a cabo y después otra vez, entonces se lleva uno a cabo sistemáticamente yo creo que desde 2007 y en 2010 cuaja con esta propuesta del diplomado que, bueno, en México los diplomados son posteriores a la licenciatura, ahora ya eso se está modificando porque muchas veces son, se hace un diplomado para obtener la licenciatura pero, bueno, nuestro diplomado dura seis meses, lo ha tomado Chema entre otras personalidades que eso es lo rico porque viene gente de muy diversa formación académica y también de trayectorias muy distintas, es decir, desde jóvenes que acaban de salir de la licenciatura hasta personas que tienen ya una trayectoria muy consolidada, que tienen reconocimientos, en fin, y eso da una riqueza de discusión muy importante. Acordar entre varios grandes personajes del centro quiénes eran los autores que iban a quedar fue muy complicado y al final quedaron cuatro autores, Slavok Zizek que en su momento fue propuesto por Víctor Flores Olea, Edgar Morán que fue propuesto por Daniel Cacés, Pablo González Casanova que obviamente no sólo por ser el fundador sino porque tiene toda una trayectoria y un análisis muy particular y muy interesante sobre, y sobre todo en este libro del 2004 de las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia a la Política que es toda una propuesta y donde recupera mucha de la perspectiva de Rolando García. Entonces, que hubiera estado muy bien que de repente don Pablo estuviera aquí porque bueno, no sólo lo conoció sino lo invitó y conoce muy bien toda su obra y Rolando García que es quien estructura para nosotros todo el taller de investigación en el diplomado que es un poquito lo que les voy a contar hoy. Bueno, yo siempre en el diplomado empiezo con Mafalda, o sea, con Quino y con estas cosas que de repente engloban en una caricatura el análisis crítico que tenemos, el diagnóstico que tenemos respecto a lo que pasa y que además pues hoy, al día de hoy cuando Trump dice sí va el muro, la situación está terrible, no tenemos políticos que defiendan ningún tipo de soberanía en este país pues es como muy, yo lo siento atinada, hoy es cuando uno dice Quino, es genial. Bueno, y después lo que digamos a lo que hemos llegado considero yo de manera colectiva en el diplomado es a presentar esta perspectiva de tomar como fundamento a la epistemología genética constructivista con esta metodología de concebir el problema como sistema complejo, gracias, y yo considero que desde que el aporte que hemos hecho a esta perspectiva de Rolando García tiene que ver y de manera colectiva con quienes coordinamos el taller de investigación pero también los colegas que han sido asesores y los propios integrantes las propias integrantes del diplomado todas las seis, siete promociones que llevamos seis presenciales y tres virtuales ahora pues eso da una riqueza que nos ha permitido plantear esto de la atmósfera para la investigación interdisciplinaria o bueno ese es el título que yo le he dado pero que considero que es fundamental bueno por supuesto que siempre y es la parte que a mí me toca dar en el diplomado es un análisis crítico de qué es la ciencia cómo la entendemos porque cuando luego preguntamos en el diplomado seguimos hablando de la ciencia como producto y de un método y de digamos el resultado las teorías conocimiento probado en fin entonces discutimos estos valores epistémicos que atraviesan nuestras perspectivas teórico-metodológicas y en dónde nos movemos no voy a entrar por supuesto en cada uno de ellos pero en objetividad verdad, veracidad racionalidad causalidad pedición contra la certeza explicación comprensión intervención participación transformación diríamos con Rolando de esa realidad y los niveles de construcción del conocimiento que están totalmente articulados desde el ontológico epistemológico teórico-metodológico y técnico-instrumental y por supuesto todo ello atravesado por una por una compromisos ontológicos que tienen que ver con la ética con las posiciones que tomamos muy resumido decimos qué es la interdisciplina es un verdadero diálogo entre disciplinas participantes con la definición que esto es de Rolando totalmente de un problema de investigación pensado como sistema complejo bajo un merco epistémico común y por supuesto para nosotros damos toda una introducción sobre en qué consiste o qué consideramos que son obviamente que en un diplomado esto podría ser un doctorado pero tal como el que proponen Jorge, Margarita y Pepe y ese grupo pero en el diplomado pues damos ciertas pinceladas porque dura seis meses sobre estas discusiones y ubicamos dónde está la epistemología genético constructivista hasta el momento en el que llegamos pero bueno por supuesto que aquí están y no me voy a meter esto que es lo que hemos discutido en las sesiones precedentes pero esto de la concepción dinámica y no lineal tanto de la construcción del conocimiento como de los procesos digamos culturales por decir en un sentido amplio y lo que ayer remarcaba muy bien Fernando Cortés la génesis de las relaciones está en las interacciones y organizar el mundo significa establecer relaciones que no son observables que rompe totalmente con esta idea del empirismo y qué es lo que entonces ya entrando a la metodología es la complejidad está asociada con una imposibilidad de comprender el fenómeno desde aspectos particulares de una disciplina específica y lo que siempre tallereamos todo el tiempo se atalacheamos de un sistema complejo o sea no es algo dado no es que ahí vea uno un sistema complejo sino que es una construcción de un equipo de investigación porque es ya un compromiso un diálogo a partir del conocimiento disciplinario pero puesto en relación con otras disciplinas entonces es un recorte de esa realidad conceptualizado como totalidad organizada que es esto es fundamental y bueno aquí sí yo quisiera traer porque son como dos frases largas de Rolando de textos poco conocidos porque casi siempre en el diplomado vemos el conocimiento en construcción ciertos capítulos y la perspectiva de sistemas complejos pero este por ejemplo viene de este boletín de psicología que Rolando escribió ese texto que se llama Le chemin de la connaissance los caminos del conocimiento y que entonces la epistemología genética se aleja resueltamente de la deshumanización del conocimiento y el de este puedo decir en tanto que físico que una teoría del conocimiento como esta integrada no reduccionista constructivista abre la vía a una profunda reevaluación de la actividad científica una ciencia desmitificada porque también es una o sea ubicada en esto a la escuela de Frankfurt y esta crítica profunda de la ciencia como la locomotora que va a transformar todo que también lo tenemos muy incorporado y que de alguna manera hay que desmitificar cierta perspectiva de ello en lo cual el hombre y la mujer de ciencia en tanto que ser biológico y social redefine su propio rol quizá más modesto de lo que algunos lo quisieran pero tal vez más importante de lo que otros lo imaginan tal es la visión de ciencia que se tenía en el centro del que hablábamos ayer sin duda falta mucho camino pero los caminos del conocimiento no conocen un punto final yo creo que esto es fundamental que es de esta bueno igual son esta serie de elementos que él incorporaba que cada uno tiene una caracterización sobre propiedades estructurales del sistema pero la evolución es fundamental no se puede entender uno sin el otro lo de escalas temporales y de fenómenos es fundamental para cualquier planteamiento de un fenómeno como sistema complejo y por supuesto lo de resiliencia umbral de estabilidad el funcionamiento del sistema en general y la función de los subsistemas entonces para nosotros en el diplomado esto que planteó Rolando es totalmente fundamental cada uno de estos puntos o sea como que decimos sin esos cuatro puntos no se cumple de alguna manera la condición para una investigación interdisciplinaria grupo multidisciplinario porque y ayer lo discutíamos un poco con tono fuera de la a la hora de la comida digamos pero la cuestión es hay un hay una idea de que ya todo mundo hacemos interdisciplina porque ya todo mundo de alguna manera mezclamos disciplinas entonces yo hago historia de la ciencia pero hago un análisis de la antropología y traigo a colación la historia la economía la política pero esto no es interdisciplina desde la perspectiva de Rolando para Rolando el equipo es una condición necesaria no suficiente pero es una condición indispensable es decir si no hay equipo pues hay es una investigación y eso como él decía las investigaciones disciplinarias son muy necesarias las individuales también en fin pero el equipo es fundamental y eso es lo que es más difícil de trabajar entender la problemática como sistema complejo tener este construir en colectivo el marco epistémico común es lo más complicado y va de la mano con esta perspectiva crítica y disidente que hemos dicho nosotros porque efectivamente en el diplomado pues cuando ha llegado gente que es muy difícil que dialogue que se abra a otras perspectivas ¿por qué? porque a lo mejor está conforme con cómo está el mundo y por eso ponía Mafalda si no compartimos como que esa visión de que algo está mal pues es muy difícil dialogar o sea eso empieza por esta idea de marco epistémico común y bueno quizá me voy a brincar algunas de estas cuestiones pero es un replanteamiento y reconceptualización esto lo tomo de Rolando del libro de sistemas complejos implica una base conceptual común que es lo más difícil porque hay que discutir y discutir y por supuesto entender muy bien qué es lo que uno está diciendo desde la disciplina que ya sabemos que no son monolíticas homogéneas que uno adquiere una perspectiva teórica metodológica en esa disciplina uno no sabe todo de la antropología tomó una línea y nos fuimos por ahí cada una cada uno lo hace así y por supuesto la que decimos no es receta aunque lo parece que muchos lo hemos citado en algunos textos por supuesto las fases de integración y de diferenciación y remarco concebida como proceso y no como acto de coordinación de resultados Rolando decía no es que tú estudias el fenómeno desde el punto de vista económico tú el político tú el antropológico y luego lo juntan y ya si ahí está están todas las disciplinas no es un proceso y eso conlleva entonces una temporalidad a la que la investigación no está acostumbrada porque no va a haber resultados rápidamente y no se los voy a leer ustedes ya los conocen muy bien y por supuesto vuelvo a poner aquí con esta idea que bueno pueden ver pero el equipo es fundamental eso es lo más lo más importante pues sí porque de alguna manera pues ir solo no lleva muy lejos digamos en esta perspectiva y traía lo del marco epistémico común las variantes que el mismo Rolando expuso él siempre decía que se basaba por supuesto en Joseph Midam sobre sistemas de pensamiento que sirvieron de matrices para los descubrimientos el Belt and Schaung en alemán y estas tres diferentes nociones que el sistema de pensamiento rara vez explicitado que permea las concepciones de la época en una cultura dada lo que hemos también traído condiciona el tipo de teorizaciones que van surgiendo en los distintos campos del conocimiento pero también es el conjunto de preguntas o interrogantes que nos planteamos y expresa la jerarquía de valores de quien investiga que también lo hemos discutido y anuda los niveles en la construcción de conocimiento es el nudo gordiano que da coherencia a nuestro quehacer todo esto es de Rolando y por supuesto entonces nosotros hemos derivado esta construcción del marco epistémico paralelamente a que se construye el planteamiento de un primer esbozo de proyecto de investigación con esta perspectiva con que se tiene que dar una interacción intensa y altamente significante donde tiene que haber conflictos es decir a veces evitamos como decía Rolando el conflicto porque mejor le doy el avión mejor le digo que si estoy de acuerdo aunque en el fondo no estoy de acuerdo o no entiendo ni siquiera lo que me está diciendo y creativos y tenemos una serie de características tiene que haber confianza también que es lo que pasa en los y lo vivieron quienes han tomado el diplomado llega gente que dice no es que Bordieu dijo esto no es que no lo que quiso decir y en discusiones teóricas claro y son riquísimas a mí me encantan nos podemos enfrascar horas, días, semanas años y meses pero la cuestión es qué de eso que dijo Bordieu me sirve para este problema que vamos a plantear entonces y así de cada una de las disciplinas que están convocadas bueno respeto escucha estar de manera íntegra muchas veces pasa en el diplomado y pasa en los conversatorios y es que uno está hablando y todos los demás están haciendo otra cosa el cómo nos vemos y nos ponemos atención es muy importante poner el cuerpo decimos nosotros por aquello de la incorporación y una flexibilidad pero con solidez conceptual que es lo más difícil y bueno yo he tratado de plantear una categoría el de descentramiento o sea ser capaz desde mi disciplina tratar de comprender que es un poco lo que decía Rolando qué dice lo otro y plantearle qué dice la otra disciplina que está involucrada en el planteamiento que estamos haciendo y plantearle preguntas donde se pueda descentrar para volver a centrarse y bueno incluyendo que esa es la parte que yo considero que falta un poco en esta perspectiva de investigación interdisciplinaria que está ya mucho en todas las discusiones de interdisciplina a nivel mundial incluyendo agentes no académicos es decir a los involucrados en la problemática y admitiendo el carácter inacabado inestable y temporal del saber y bueno yo quiero cerrar con una frase de Rolando que también es de otro texto que a mí lo redescubrí Rolando en algún momento me lo pasó de la revista Substratum que el texto se llama crear para comprender porque yo creo que además ese es el punto central para mí ahora es decir y es este el legado científico yo le aplicaría a Rolando lo que él dijo de Piaget el legado científico Piagetiano es una teoría constructivista del conocimiento pero más allá de la teoría es también un legado intelectual y humanista implícito en su obra que nos llegó muy claramente y muy de cerca a quienes tuvimos la fortuna de compartir con él jornadas de trabajo es un legado que encierra un mensaje que creo muy relacionado con la frase de Einstein lo más maravilloso que tiene el mundo y también lo más asombroso es que el mundo sea comprensible el misterio de la comprensibilidad del mundo como solía llamarlo quedó para Einstein sin resolver el mensaje de Piaget y yo diría y de Rolando sobre todo es que la llave para revelar ese misterio es la creatividad el mundo es comprensible solo en la medida en que la mente crea los instrumentos para interpretarlo crear para comprender ese es su mensaje y el leitmotiv de su obra y bueno pues una foto donde estamos varios hace muchos años hasta Ani Ciro que estaba por acá en su momento y bueno ahí faltan más en la foto de hecho es que ahora solo encontré esa pero bueno pues ahí no muchas así sí ay aquí estoy no me pate me no 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 me Qué curioso que, claro que no soy especialista en lenguaje, pero en francés se llama rehusir et comprendre. Entonces, rehusir en la manera en que yo lo entiendo pasa por ser exitoso. Entonces, ahí en relación con la creatividad, lo que se crea, el ser exitoso pasa por otro terreno y en la relación, por ejemplo, ustedes para el diplomado y todos los que somos profesores, yo creo que el éxito que viva el estudiante, que le ayude a la comprensión, tiene que ver con las condiciones que uno como profesor también ve para eso, que a veces somos muy egoístas. Entonces, así como tú mencionaste un investigador que nunca lo reconocieron, yo me acuerdo que a nosotros nos llama la atención y cuando estuvimos en Viena, lo vimos ahí al Semmelweis, que la razón, una razón más que creo que no mencionaste para no ser en su momento aceptado, es que seas contradictorio con el saber, ya no digas el poder que pues ya vimos, en este caso Semmelweis. Entonces, aquí el rehusir para comprender es algo que uno debe vivir en la vida, uno debe vivir, sentir ser exitoso sin depender ni del CONACYT, ni del SNI, ni de su institución y cómo se logra eso, pero yo creo que es una parte importante que tomo de lo que dijiste. Y una cosa más, por ahí presentaste una gráfica en que había dos flechitas. Les cuento una anécdota porque también habla mucho de Rolando. Un alumno del doctorado en el Colegio de México, en la clase de Rolando, iba a presentar cuál es su problema de investigación. Entonces, empezó el alumno, pasó al pizarrón y un abigarrado diagrama de triangulitos y rectangulitos y círculos, unidos por un flujo, flechita para acá, para allá, unas en circuito, así, bueno, llenó el pizarrón. Y ya cuando iba a comenzar el estudiante a expresar su problema, lo que estaba investigando, le dice Rolando, no, 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 mire, yo nada más le voy a pedir una cosa, explíqueme las flechitas. Dice, pero vamos ahorita a un café, cuando vengamos usted nos explica. Entonces, se fueron todos al café, un receso, y cuando regresa el estudiante, regresa Rolando y los demás, entonces había en el pizarrón abajo un mensaje de sus compañeros, decía Moisés, que era el alumno que iba a presentar, tus compañeros estamos contigo. Sí, Rolando tenía repeluzas, a renunciar a la extra argumentación. Que esa es la otra, pero bien, no, claro, no, claro, eso, bueno, de hecho, la flecha es la relación que hay que explicar justamente, ¿no? Sí, sí, yo nada más para retomar esto que decía, obviamente yo ya no leí toda la frase, pero Rolando, justamente en este del crear para comprender, dice, el maestro debe ser creador si quiere ser maestro, no creador de la gran teoría, no creador de las interminables y vacuas verbalizaciones que inundan los manuales pedagógicos, debe ser creador de lo que yo llamaría las oportunidades para descubrir, porque todo real aprendizaje, no la simple adquisición de información, es un descubrimiento y todo descubrimiento es una recreación de una realidad interpretada, ¿no? Sí, claro, o sea, él tenía esa, y yo creo que eso también es parte de la pasión que uno le imprime del, o sea, que se va dando en la, por ejemplo, del diplomado, uno dice de repente, bueno, pero ¿cuáles son los resultados? Se ha habido, ha habido proyectos, o sea, planteamientos que son bien interesantes, pero que, bueno, no han seguido, obviamente porque ya el mundo real es de otra manera, ¿no? Y entonces es cuando decimos, bueno, pero la satisfacción de eso que se vivió durante esos seis meses es muy, muy grande. Sí, realmente. A mí me parece que la cita que hay a Einstein, tal vez para el programa de ustedes, podría ser complementado con una, con la famosa carta Solovine, que escribe Einstein por ahí por 1910 más o menos, en que estaba tratando de explicar que las teorías no debían de los datos, que era lo dominante. Y lo que Einstein dice es que teniendo los datos enfrente, las teorías son creaciones libres del intelecto humano. Sí, textual. Es decir, se le enciende la chista y arma una explicación teniendo la información en el frente. Es muy interesante examinar esa carta de Einstein, los amigos de la infancia solo viven. Seguro que no, lo digo a propósito justamente porque como hay una creencia todavía muy... el empirismo que hablabas ayer, gran parte de la gente que hay hechos, los hechos son exteriores al conocimiento, el conocimiento refleja los hechos, luego que refleja un conjunto de hechos, hace una hipótesis. La hipótesis es una generalización de los hechos, no una creación en la versión inductivista. Eso nos enseñaron en la epistemología a mí durante por lo menos 15 años. Es que el antecedente que está antes de esta frase es que Einstein, como buen alemán, habla del concreto caótico. O sea, lo que enfrenta al investigador es el concreto caótico. Esa es la versión de Kant. Es el pensado alemán, kateado. Kant decía el mundo por completo caótico de las impresiones son ordenadas por las formas del entendimiento y las formas de la sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un dictivista y un constructivista? Un constructivista, no justamente construcción, quiere decir, allí Kant era constructivista, es el primer constructivista. Quizá vico antes, quizá vico antes. Pero hay una construcción en el sentido de que el objeto es constituido por las formas, a priori, del entendimiento, de la sensibilidad que organiza el caos de las impresiones. Por supuesto que la versión kantiana, digamos, es una versión de un constructivismo estático, porque esas formas son siempre las mismas. De ahí que luego García, en sus famosas discusiones con Kant, dice, bueno, pero Kant se cayó no porque no hubiera planteado los problemas, se cayó porque la ciencia mostró que no había esas formas, no eran eternas, porque la física de Newton cayó, porque de manera que ya no puede haber un único espacio y tiempo organizador del mundo. Entonces se plantea la crisis de la epistemología contemporánea, a partir de la crisis del kantismo como filosofía de los físicos, a partir de la aparición de la física. Es la ciencia la que destruye la unicidad y absolutidad de las categorías kantianas. Porque no es que diga a Newton, sino que lo relativiza de manera más correcta. Es el gran modelo que dice que a Newton no destruyó la complicidad, sino que lo que dice García con razón es que lo relativiza, no lo destruye. Newton está en vigente hoy, si no, no estaríamos que hablar. Claro. ¿Querías comentar algo más, Hugo? Un punto adicional. Alguna vez conversando con Rolando, la pregunta de, bueno, a ver, Rolando, pero es que esto finalmente es nada más una intuición, que por cierto, la intuición sirve para descalificar en bloque a las mujeres que son intuitivas. Y me dijo Rolando, dice, es que la intuición es conocimiento, pero no formalizado. Entonces, uno debe, con esa libertad del intelecto humano, uno debe prestar atención a sus intuiciones y si está en un campo científico, pues la tarea es tratar de formalizarla. Sí, una cosa que Rolando decía también, al respecto de esto, es que Kant tuvo el tino de plantear muy adecuadamente las preguntas, pero no las respuestas, solo que las respuestas no eran las adecuadas. Y, claro, Mauricio. Sí, eso me hace pensar en el planteamiento que estoy yo retomando de la propuesta piayetiana sobre este, esta etapa preoperatoria que podría ser más bien como que post-sensorio motriz, que es la de continuación en acciones evocadas de las acciones materiales. Pero en ese libro de la representación del mundo en el niño, habla de cuatro tipos de respuesta, cuatro o cinco tipos de respuesta de los niños y una dice, son los no importaquistas. El no importaquista es que le hacen una pregunta y contesta lo que le viene, sin interesarle. Estos están los sugerentes, que entonces se le hace la pregunta y la respuesta va muy dirigida a contestar lo que el otro quiere que conteste. Me parece una muy interesante que él le llamaba los fabulativos. Entonces, el fabulativo es uno que está como entre no importaquista y empieza a elaborar y a elaborar, pero también está entre el que sigue, que es el espontáneo. Y en el espontáneo sí creo que es muy necesario aclarar que no es espontáneo en esta acepción que surge de la nada, sino espontáneo en este concepto del derecho, que dice vino espontáneamente, que vino por iniciativa propia. Entonces, espontáneo por iniciativa propia, que entonces la respuesta empieza a hacer esas elaboraciones ante la pregunta, pero tratando de traer lo que ya venía. Y obviamente el que más me gusta y creo que pudiera apuntar en eso, es el detonante. Y el detonante es el que viene pensando las cosas desde antes y de repente ante el planteamiento, que puede ser una pregunta incluso contradictoria con lo que estaba viendo, y en ese momento viene ese insight, viene esa chispa. No, o sea, es una cuestión detonante que sí habría que ver cuál es este proceso detrás. Entonces, en ese sentido yo creo que también es interesante esta parte del constructivismo, en donde entonces es el constructivismo, en esa visión kantiana, de estructuración del mundo con las estructuras, o él en esta frase que las primeras veces que le empezaba a manejar, a mí mismo me parecía un tanto ruscada, pero es que lo menciona tanto en el nacimiento de la inteligencia como en la construcción de lo real, que el sujeto organiza el mundo organizando las estructuras con las cuales lo organiza. Entonces, en esta parte me parece que ese entonces es un constructivismo, en tanto construcción del conocimiento, o es un constructivismo estructuralista, en tanto construcción de estructuras para estructurar el mundo. Entonces, ando muy metido en eso de los detonantes. Muy bien. Hay otra cosa importante que ahorita quisiera apuntar respecto a esto, y también invitar a, tenemos todavía invitados y participantes que no han todavía externado sus puntos de vista, Chema, los colegas, pero quería decir varias cositas, bueno, puntuales. Una vez es que, lo que nos decía, y eso parece que de repente, a veces no se, en esta lógica de la complejidad, y lo complejo, y los temas complejos como orden de moda, no tiene que estar, de ser hablando de una cosa que es ininteligible para los sistemas de evaluación todos, tanto en la UNAM como en las instituciones y con ACID. El resultado, normalmente, muy comúnmente, decía Rolando, el resultado de un trabajo de investigación largo, interdisciplinario, es que tenemos que ponerse a investigar qué es lo que hay que investigar. Es decir, que los resultados son mejores preguntas que si no lo hubiéramos hecho, entonces, nunca hubiéramos perseguido esas preguntas, y como tú le ponías los pasos que no son recetas, pero que son muy orientadores para poder ver las cosas, si no se lo toma uno como receta, que al final ya tengo, porque hay gente que dice, yo ya soy interdisciplinario, es más, yo soy la interdisciplina, entonces, paso a la interdisciplina, que entonces, de repente, hay una petulancia tremenda, o con una ignorancia brutal, pensando, que para poder entregar el informe, con los, ¿cómo se llama?, productos esperados, o entregables, entregables, yo creo que es el Banco Mundial, o algo así, que nos metió la… Sí, 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 pero en toda América Latina, eso es una inducción brutal, entonces, y eso, a mucha gente le revienta la cabeza, yo hago investigación, y tengo, hago mi maestría, tengo que terminar exactamente el día, tengo un mes para titularme, y mi doctorado, en un año, no, en seis meses, tiene que estar listo, porque si no baja el índice de, ¿cómo se llama?, de eficiencia terminal, y por tanto, está ascendido a ver las becas, y es una lógica, que ayer decían, decía Sara, que no puede estar, la pedagógica, tenemos que combatir, estamos encuadrados en eso, y yo encuentro, yo encuentro, múltiples herramientas, en el pensamiento de Orlando García, y en la acción, para poder combatirlas, científicamente, para poder combatirlas, no va a ser, porque hagamos un libro de rinches, que van a cambiarlo, pero eso hay que hacerlo, porque es otra cosa complicada. Perdón, pero acerca de eso mismo, muy modestamente, está interesante, lo de Rolando, que da argumentos, en contra de un rasgo fundamental, de la evaluación, que es evaluar, solo el resultado, nosotros en las ciencias sociales, yo me atrevo a colocar, la psicología, en las ciencias sociales, al revés, lo que hacen los colegas, digamos, las neurociencias, el trabajo de campo, puede llevar, muchos meses, y a veces, un año y pico, pero a veces, año y pico, no hay manera, de prevenir papers, luego, si tú evaluas al investigador, por la cantidad de papers, y los índices de impacto, y todo lo que sabemos, pues entonces, queda cercenada, la evaluación genuina, que es la de la trayectoria, de un proceso de investigación, lo que hay que evaluar, es cómo alguien investiga, no, si, es que hizo papers, en ese sentido, lo de Rolando, es sumamente útil. Sí, lo que pasa, es que es un tema complejo, porque, en particular, en Argentina, en el último año, con el cambio de gobierno, ha habido un retroceso, de apoyo al sector científico, y cuando el sector científico, trató de marcar, el descontento, bueno, Tono es medio reacio a las redes sociales, pero yo participo, no, 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 pero quiero decir, el ejército de trolls, el ejército de trolls, se llama, no sé si ustedes saben qué es, pero el gobierno mandó, a un ejército de trolls, a ridiculizar, especialmente, las investigaciones en ciencias sociales, claro, y quiero decir, lo que quiero decir, fíjense ustedes, qué paradójico, ante ese ataque del sistema, lo más fácil de contestar, es salir a mostrar publicaciones, porque, no, bueno, porque salir a argumentar, que en realidad, la publicación no llegó, porque uno estuvo elaborando una buena pregunta, imagínense, contra un ejército de trolls, en las redes sociales, que la ridiculización era, por ejemplo, si se había hecho investigación, sobre el impacto de la revista, que trabajan los chicos, que era Villiquen, en la formación, de cómo pensaban los chicos, entonces, era decir, fíjense las pavadas, que están investigando, con nuestro dinero, si, para ponerlo puntual, sí, Ariel Doffman, lo que está en juego también, y hay que diga, con todas sus palabras, escuchos en el mundo, sé que ustedes, en Alemania, en Brasil, en varias partes, están ahorita, escuchándonos, hay traducción en alemán directa, por supuesto, no, hay gente por aquí, muy querida, por cierto, que hay una, o sea, hay una, no sé decirlo como paranoicamente, pero claramente, ahora, con estas redes, servicios de redes sociales, se puede ver, objetivar, perfectamente bien, el tipo, de ataque, el tipo, de acoso, permanente, a la educación, y a la universidad pública, y no estamos exentos, por lo que sea, el tamaño de la UNAM, o los departamentos, porque, hay un permanente acoso, de este pensamiento, de que tienes que ser eficientista, de intentar hacer cosas, fuera de la Ciudad de México, me tocó ese caso, y logramos hacer un centro de investigación, es muy interesante, una coordinación, donde no había ciencias humanidades, no estábamos todos juntos, conversamos muy bien, trabajamos muy bien, varios alumnos, estudiantes de Rolando, y otras gentes más, fisiólogos, agrónomos, y al año 2000, que salimos ya de Zanático, y nos fuimos de Colima, un poquito antes, la decisión fue directa, o sea, que hagan investigación, científica, la UNAM, el Colegio de México, y otros, el Poli, las demás, universidades, los estados, que llaman de provincia, que es totalmente despectivo, pues que formen médicos, o contadores, ese es un proyecto, por eso, también no está aquí, Manuel Gilantón, porque está en el frente, también de una lucha, porque cuál reforma educativa, es una reforma laboral, sí, claro, pero no, sí, 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 entonces, cuál reforma, es una reforma laboral, de ataque a los profesores, que de por sí, es una perspectiva, bastante, una profesión bastante, debatada en la historia, entonces, no es nada más hablar de epistemología, hay cosas muy concretas, muy concretas, que pautan, y van a pautar nuestro desarrollo, y lo que sigue para atrás, entonces, es imposible, no pronunciarse, o por lo menos, plantear esto, que el ejemplo de los trolls, y aquí pasa igual, todavía no entiendo, qué pasa con la UNAM, pero no tarda, no puede tardar mucho, entonces, le doy la palabra, a nuestra colega, Maripaz, que ve un poquito, de tu formación, y dónde estás, y adelante. Me siento acá, para no dar la espalda, muchas gracias, bueno, ¿sí? No, se podría poner, si hay tiempo, y si quieren, son 20 minutos, pero, ahorita, ahorita les platico, bueno, mi nombre es María de la Paz Ramos, Lara, yo trabajo aquí, en este centro, y un poquito, para hablar, de mi vínculo, con Rolando García, pues, yo creo que es importante, decir algunas cosas, entre ellas, bueno, yo soy física, con maestría, en ciencias físicas, y con doctorado, en historia de la ciencia, hice un viraje después, y yo creo que es la historia de la ciencia, el encuentro que tuve con Rolando García. Otra cosa importante de decir es, mencionar, un parte de la trayectoria de este centro, para cuando llega Rolando aquí, bueno, ustedes saben, que la UNAM está dividida en dos partes, en la parte de la investigación científica, y la parte de humanidades, este centro se crea, en 1985, como centro de investigaciones interdisciplinarias, en humanidades, en esta ala de humanidades, y don Pablo González Casanova, que era el director del centro, decidió, ampliar el nombre, e incorporar un proyecto, que tuviera que ver con ciencias, entonces el centro, a partir de, creo que de 1995, algo así, cambió al centro de investigaciones interdisciplinarias, en ciencias, y en humanidades, dentro del ala de humanidades, fue algo, es algo yo creo que único, dentro de la UNAM, porque por primera vez, dentro de esta ala, se empiezan a contratar personas, de ciencias exactas, físicos, químicos, matemáticos, biólogos, etcétera. Don Pablo, inició con un proyecto, que se llamó, formación de conceptos, y lo tenía dividido, en tres áreas, el área de ciencias de la materia, ciencias de la vida, y ciencias sociales, entiendo que yo entré aquí, para, fui de las primeras, para trabajar en el área de ciencias exactas, entonces, en el área de ciencias de la materia, y yo me iba a encargar de, de hacer todas las gestiones, que se tuvieran que hacer, para que el proyecto saliera adelante, dentro de esta área de ciencias de la materia. Don Pablo tuvo la sensibilidad, y eso fue algo muy interesante, y lo sigue siendo para este centro, que se preocupó mucho por la complejidad, por las ciencias de la complejidad, desde el ala de ciencias exactas, y ciencias sociales, y de todas las perspectivas posibles. Él quiso traer, a los expertos, internacionales y nacionales, para participar en una serie de eventos, donde se hablara de la complejidad, entonces, tenía ya, la disposición de Ilia Prigoyín, de venir, aquí al centro, a dar unas conferencias, tener una estancia, pero enfermo, y ya no pudo llegar. Entiendo que también invitó a Edgar Morán, y de todas las salas, aquí la complejidad se convirtió en un crisol, este centro, y pues estaba Rolando García, que trabajaba ciencias de la complejidad, entonces también lo invitó a participar en este proyecto, y cuando Rolando aceptó, no solo participar, sino quedarse dentro del proyecto, don Pablo le abrió un área, especialmente para él, que fue el área de teoría y metodología, que él coordinó durante mucho tiempo, en este centro. Y desde esa área, pues él trabajaba con nosotros, en este gran proyecto de formación de conceptos. Entonces, ¿cuál fue la influencia que tuvo Rolando, en mi trabajo, en mi trayectoria académica? Pues en términos generales, en cuatro grandes áreas. En la divulgación y difusión de la ciencia, fue una de ellas. En la historia de la ciencia, sin lugar a dudas. En investigación interdisciplinaria, y finalmente, la que me interesa mucho, que es la de los sistemas complejos. A Rolando, yo lo conocí, antes de llegar aquí, a este centro, no lo conocía yo personalmente, lo conocí a través de sus obras. Trabajé en el Museo Universum, trabajaba en el área de enseñanza no formal, y hacíamos divulgación y difusión de la ciencia, y teníamos proyectos de investigación, de investigación educativa. Entonces, para trabajar con, hacer estas cédulas, especialmente para los niños, para hacer difusión en niños, pues el marco teórico piagetiano, pues era fundamental. Entonces, para nosotros era como anillo al dedo, saber si esta cédula, la iba a interpretar bien un niño de 8 años, o de 10 o de 12, dependiendo de la evolución del pensamiento, que tuviera el niño. Entonces, nuestro grupo de enseñanza no formal, empezamos a tener un seminario, donde tratábamos de hacer lecturas, alrededor de qué marcos teóricos, nos podrían ser útiles para la divulgación de la ciencia. Y aparte de piaget, pues teníamos el marco teórico de historia de la ciencia de Rolando García. Entonces, quisimos entrarle a su libro de psicogénesis, y bueno, pues ahí estuvimos mucho tiempo, trabajando y trabajando. Y entonces, lo que hacíamos era investigación educativa, con historia de la ciencia, que actual, bueno, desde hace tiempo, y todavía en la actualidad, es muy socorrido, el cómo utilizar la historia de la ciencia para mejorar el aprendizaje de ciertos conceptos de ciencia. Entonces, esta idea de Rolando, que a mí me parece verdaderamente asombrosa, muy interesante, muy interesante, de cómo el pensamiento del ser humano evoluciona de manera similar a cómo evoluciona el conocimiento a lo largo de su historia, pues es súper interesante. y nosotros nos la pasábamos jugando porque además éramos todo un equipo multidisciplinario, porque además éramos todo un equipo multidisciplinario, yo creo que esa ya es mi vida, trabajar así, había biólogos, matemáticos, físicos, y hacíamos nuestros cuestionarios para aplicarlos en las escuelas y los biólogos, pues nos aplicaban a los físicos y demostraban que teníamos pensamiento lamarckiano en lugar de tener darwiniano y nosotros aplicábamos nuestros cuestionarios de mecánica y demostrábamos que ellos tenían pensamiento aristotélico y no neutoniano. y esto era algo muy interesante porque no importa si tenemos doctorado o no, si uno no es experto en algo se queda con esas concepciones de las otras épocas, entonces este marco teórico de Rolando para nosotros era pues fundamental. Cuando entré a trabajar aquí en este centro, estaba haciendo el doctorado en Historia de la Ciencia y pues para mí fue realmente sorprendente conocer pues a Rolando García aquí en un pasillo, era para mí increíble, y más cuando le decía doctor cómo está, no me digas doctor, dime Rolando, entonces sí, fue un encuentro muy interesante para mí. Después por una huelga que tuvo la universidad, pues don Pablo renunció a su cargo de director y este proyecto de formación de conceptos quedó acéfalo. Entonces los que integrábamos el grupo nos empezamos a dispersar y pues yo decidí trabajar de lleno en el campo que a mí me interesaba, que era la historia de la ciencia en México, especialmente de las ciencias exactas. Fundé el programa de Historia de la Ciencia, que todavía está en este centro, y empecé a hacer muchísimos proyectos de investigación ahí. Rolando continuó con este gran programa que tenía de teoría y metodología y echó a andar un seminario que era de epistemología e historia de la ciencia, que para mí era realmente interesante, o sea, no me perdía ninguna de sus sesiones. Había mucha empatía, él quería que yo trabajara en cosas de epistemología, y para mí eso es un área muy lejana, pero yo quería que él también trabajara en cosas de historia de la ciencia y había como una especie de interés de que trabajáramos juntos, pero no hallábamos en qué, porque sí, el común denominador era la historia de la ciencia, pero la de él era la historia de la ciencia internalista y para mí era la historia de la ciencia en México y qué pasaba aquí, por qué se desarrollaba así y por qué no de otra manera. Entonces, no hallábamos ese punto común. El primer proyecto que eché a andar aquí fue de trabajar con la historia de la mecánica cuántica en México, salió este libro donde queríamos ver la mecánica cuántica desde distintas perspectivas, cómo se introduce en México la mecánica cuántica, desde la física, desde la filosofía, la sociología, la medicina, qué significado tiene. Y ya que tenía el libro, me acerqué a Rolando y le dije, pero Rolando, por qué no haces la introducción del libro, yo creo que la persona idónea para hacer la introducción de este libro eres tú. Y me dice, sí, me encantaría. Y yo dije, lo logré. Porque era casi imposible que Rolando trabajara cosas de historia de la ciencia en México, eso me quedaba claro. Pero dije, bueno, a lo mejor le interesa hablar algo de la historia de la mecánica cuántica y lo empata con lo que sucede en México. Entonces, se quedó con el material del libro para empezar a diseñar lo de la introducción y después de unos meses me dice, pues ya lo pensé bien, ya revisé el material, el material es muy interesante, pero yo no soy el adecuado para hacer la introducción. Me dice, yo prefiero hacer un capítulo que quede dentro del libro. Ay, le digo, qué bien. Entonces, él escribió este capítulo lo que se llama la revolución conceptual de la mecánica cuántica y sus actores, que tiene que ver un poquito con lo que decía usted sobre su trabajo en mecánica cuántica y todo este conocimiento que tenía Rolando. Claro. Sí, 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 aquí está, sí, allá abajo. Ah, bueno. Sí, lo podemos conseguir aquí en el piso de abajo. Entonces, esta fue la primera colaboración que tuve con Rolando, que para mí fue verdaderamente valiosa porque sí queríamos trabajar juntos, pero no sabíamos bien en qué. Otro aspecto donde influyó fundamentalmente fue en la investigación interdisciplinaria. En este equipo que formamos de formación de conceptos, pues nos habíamos integrado gente de distintas áreas y no entendíamos qué era la interdisciplina y decíamos y trabajamos en un centro de investigaciones interdisciplinarias y la mayoría veníamos de institutos muy claros, tú vienes de astronomía, pues haces astronomía y tú vienes de ciencias nucleares, pues haces ciencias nucleares y tú vienes de neurofisiología, pues eso haces, pero en interdisciplina qué hago, ¿no? Entonces, este grupo de formación de conceptos, hicimos un seminario chiquito y empezamos a buscar literatura sobre la interdisciplina que nos aclarara qué era, cómo surgía y cuál era nuestro papel dentro de este instituto que estaba inmerso dentro de esta universidad. Entonces, empezamos a llegarnos de literatura y un texto que fue fundamental para nosotros fue el texto de Rolando que publicó en el libro de Enrique Leff. O sea, era un texto, pero que lo acabo de mencionar, Aide, la receta, la investigación interdisciplinaria es 1, 2, 3, 4, quiere hacer usted investigación interdisciplinaria, siga estos pasos, ¿no? Entonces, ese texto era escrito con toda claridad, claro, tiene toda esta visión constructivista de la psicogénesis, pero todo clarísimo, ¿no? Entonces, para nosotros fue fundamental trabajar con este texto de Rolando y lo empezamos a utilizar en muchas cosas. Más adelante, surgió la idea de hacer un diplomado de interdisciplina aquí en este centro. Entonces, la convocatoria se hizo para hacer un seminario, ahora sí a nivel institucional, donde trabajábamos la literatura de interdisciplina y otra vez este texto de Rolando fue fundamental, pero Rolando pues estaba aquí, ¿no? Ya, cualquier duda, él estaba y nos la aclaraba. En este tiempo que estuvimos trabajando para el seminario, se incorporó al centro un investigador, Javier Matus, que él trabajaba en un proyecto de CONACYT, que era un proyecto muy grande, que trataban de recuperar los humedales en México y entonces trabajaban con un conjunto de investigadores de todas las áreas, había desde físicos, matemáticos, ecologistas, sociólogos, antropólogos, de todo tenían ahí. Y entonces él me decía, hemos estado ya en varias reuniones y el proyecto no arranca, o sea, estamos estancados y no sabemos por qué ni cómo. Entonces, después de escuchar a Rolando en los seminarios y de leer este artículo de cómo hacer investigación interdisciplinaria, pues leíamos la receta y decíamos, ah, pues es que en el punto número dos, aquí están, y si ustedes no logran desbloquear este punto número dos, no pueden pasar al número tres, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a Javier y a mí, ¿por qué no hacíamos una reunión con los jefes de todas las áreas de este gran proyecto CONACYT e invitábamos a Rolando para que él dijera cuál era lo más importante dentro de la investigación interdisciplinaria, que él lo dice muy bien en este video y que lo había dicho dentro de sus seminarios, que es tener al director de orquesta, ¿no? Si no se tiene al director de orquesta que logre compaginar a todas estas investigaciones concretas y especializadas, pues va a ser difícil lograr pasar a ese paso número tres, ¿no? que está dentro de su artículo. Entonces, a Javier le encantó la idea, lo platicó con la gente del proyecto CONACYT y se hizo la convocatoria. Llegamos a una fecha, Rolando dijo que sí, estaba muy entusiasmado con participar, con decir cómo se tenía que hacer la investigación interdisciplinaria, ahora sí en un proyecto real, eso le emocionaba. Entonces, Rolando, lamentablemente, tuvo una recaída de salud muy fuerte esa semana, se suspendió la fecha y pues decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Nos dijeron que ya era difícil que Rolando se reincorporara de manera ahora sí que cotidiana y entonces, pues ya no sabíamos qué hacer con este proyecto CONACYT porque además ya habíamos quedado de trabajar con ellos. Entonces, se me ocurrió que como todo esto ya lo había platicado Rolando en sus seminarios, dije, pues qué fácil es ver todos los videos, porque además aquí lo grabaron, tenemos todos los videos, los transcribimos y vamos sacando solamente lo que tiene que ver con investigación interdisciplinaria y vamos cortando, pegando en videos y de ahí hacemos un video que hable exclusivamente sobre la investigación interdisciplinaria. Entonces, trabajé en este video que se llama Interdisciplinaridad y sistemas complejos, porque aquí lo dice Rolando, sistemas complejos es el apellido de interdisciplinariedad, no se puede hacer investigación interdisciplinaria o no se puede hacer sistemas complejos si no es a través de la interdisciplina. Entonces, fue un trabajo verdaderamente laborioso esto porque a mí me pasaron así de videos y había que estarlos transcribiendo y había que estar cortando el texto que me parecía que tenía que ver con investigación interdisciplinaria, de ese texto tuvimos que hacer un guión y ya con ese guión, nuestro jefe de audiovisuales que es una persona excelente en este trabajo empezó a cortar y pegar esos pedacitos de videos y con esto salió este video que a mí me parece verdaderamente maravilloso que ya lo tenemos en la red de nuestra página pero bueno, si lo quieren y hay tiempo, son como 20 minutos, se puede pasar. Entonces, es muy claro cómo explica él lo que es la investigación interdisciplinaria aquí. Ya que estaba en la etapa final de la producción nuestro jefe de audiovisuales me dio el material final y me dijo, quiero que lo veas con mucho cuidado como 50 veces y me digas que ya está bien y si ya, ya lo mandamos a producción. Entonces, iba yo en el auto y lo estaba escuchando, este iba a cualquier lado y iba escuchando. Entonces, al mismo tiempo que estábamos trabajando este, estaba trabajando en cosas de mi proyecto de historia de la ciencia en México, particularmente siglo XIX, en la época del boom industrial en el mundo, en la época en la que la electricidad transforma el mundo y que en México se convierte en una situación muy compleja el desarrollo de la física. Entonces, había un problema que venía trabajando como desde hacía 20 años y que no le encontraba solución. Yo decía, pero ¿por qué se produjo esta situación en México y no en otros países de América Latina? Y entre ellos tiene que ver, pues esto, la creación de la Facultad de Ciencias aquí, que es muy distinta a la que pasa en Argentina. Entonces, no encontraba yo la solución y ya tenía yo décadas trabajando en esto y dije, pues así lo voy a decir en el libro. No sé, no sé qué pase, ¿no? Y entonces, en una de esas cuarenta y tantas veces que estaba yo reproduciendo este video, dije, es que aquí está la respuesta. Claro, sí, por eso, esto explica lo que está pasando en este fenómeno social del siglo XIX. Y entonces me puse a trabajar el problema con la teoría de sistemas complejos de Rolando García y embonó de una manera espectacular. Es decir, explicaba de una manera tan fácil, tan sencilla y tan concreta que no lo podía creer. Y dije, bueno, lo estaré alucinando. Entonces, estaba muy emocionada. Recuerdo que fui con Rolando, toqué a su oficina y le dije, Rolando, ahora sí podemos trabajar en un tema tuyo, ya lo encontré. Y recuerdo que me miró y me dijo, ya no tengo tiempo, yo sé que ya no tengo tiempo y ese poquito tiempo que me queda, lo quiero dedicar a un proyecto que tengo de Buenos Aires y no voy a invertir más nada en ninguna otra cosa, porque antes de irme lo quiero tener listo. Ya no le insistí, Rolando su salud empeoró, ya empezó, ya no pudo venir más aquí. Y él fallece en 2012, el libro se publica en 2013 con marco teórico de Rolando García. Y la verdad les diré que no podía creer que embonara, que empecé a preguntar a expertos en sistemas complejos y para eso es importante decir otra cosa histórica aquí. Los sistemas complejos, los pioneros de la complejidad en México vienen por dos extranjeros. Uno es Rolando García, que viene de Argentina y otro es Germín Alcocho, que viene de España. Los dos casualmente vienen casi en la misma época, los dos se forman casi de la misma… los dos tienen formas de vida similares, vienen huyendo de sistemas de sus países, llegan a México, tienen una visión marxista de la ciencia, de la complejidad. Rolando se inserta, y para esto hay que decir que desde mediados del siglo XX, las dos instituciones más importantes en investigación en ciencias exactas en México son principalmente la UNAM y en segundo lugar el Instituto Politécnico Nacional, con la creación del CIMBESTAB en 1921. ¿Me queda poquito tiempo? Entonces, en 1961 se crea el CIMBESTAB en el Instituto Politécnico Nacional. Rolando se inserta en el Instituto Politécnico Nacional y Germinal Cocho en la UNAM. Germinal Cocho hace su gran proyecto de sistemas complejos en el Instituto de Física de la UNAM, donde empieza a tener muchos discípulos, muchos de ellos que invita a don Pablo a su proyecto de formación de conceptos, que fue ahí donde los conocí, y muchos vienen del CIMBESTAB. Esto fue una riqueza que hizo don Pablo en este centro, que continúa hasta nuestros días. Esto es algo realmente interesante. Don Pablo trae gente de la dirección de Germinal Cocho, que son unos sistemas complejos muy diferentes a los que trabaja Rolando García. Cuando se hace este proyecto de formación de conceptos, los dos están aquí, los dos dicen lo que hacen, cómo lo hacen, pero no hay esa interacción de por qué tú piensas que los sistemas complejos son estos y por qué tú esto, eso no se da. Entonces, pues esto ya cuando el proyecto queda céfalo, pues ya como que Rolando queda en su camino y los demás siguen el suyo, son sistemas complejos muy distintos. Entonces, pues yo tenía mucha comunicación con ellos y me acerqué y les dije, oye, es que la teoría de Rolando de sistemas complejos en Bona es súper excelente y yo quisiera que le echaran una miradita porque a lo mejor estoy alucinando, y ahí comprendí, no se entienden, que la teoría de sistemas complejos de Rolando no la entienden los seguidores de Germinal Cocho, Germinal Cocho, que no se entienden y esto que pasó en la época de Don Pablo, que cada quien decía lo que hacía pero no hubo esa comunicación, eso continúa, ¿no? entonces se me ocurrió así como decía usted ayer, ¿por qué no hacer un proyecto, invitar a un estudiante que trabaje, que compare los sistemas complejos de Germinal Cocho con los sistemas complejos de Rolando García? Entonces, convencí a una estudiante que acababa de hacer su tesis sobre Rolando García en la Facultad de Ciencias Políticas y ella tenía mucho interés en continuar trabajando en cosas de Rolando y le dije, oye, ¿por qué no haces una comparación entre los sistemas complejos de Rolando y los sistemas complejos de Germinal y pues vamos trabajando en ello? entonces ella hizo su maestría en el posgrado de filosofía de la ciencia de aquí de la UNAM y con eso se graduó y encontró un trabajo verdaderamente lindo, ella encuentra y uno de sus sinodales es del ala de esto de sistemas complejos de ciencias exactas, entonces ella encuentra que esta teoría de sistemas complejos de Rolando García es muy parecida a lo de sistemas complejos que se maneja ahora, la diferencia está en que los sistemas complejos de ahora no es una teoría, o sea, existe la emergencia, de hecho no existe una definición de sistemas complejos, existen características de lo que podría ser un sistema complejo, pero definirlo eso es algo difícil, en cambio Rolando no, Rolando tiene una teoría totalmente estructurada, lo que aparece en complejidad desde el ala de ciencias exactas, bueno, pues es todo lo que va surgiendo, que hay algo nuevo, pues entonces se inserta en esto de la complejidad, que hay algo diferente, bueno, se inserta dentro de la complejidad, pero no existe una teoría así que envuelva todo, sabemos que en la complejidad pues debe haber emergencia, debe haber autoorganización, debe haber criticalidad y lo que encuentra esta estudiante es que es muy parecido a lo que hace Rolando, pero con términos diferentes, es decir, estamos hablando de lo mismo, pero cada quien utiliza términos distintos y en ese sentido es muy interesante porque los sistemas complejos de Rolando siguen vigentes, que nadie lo ha trabajado como para llevarlo a ciencias exactas y decir, fíjense que sigue vigente, eso es otra cosa y eso es algo que deberíamos buscar. Entonces yo estoy muy contenta porque digo, bueno, este libro que se hizo con el marco teórico de Rolando García, bien se pudo haber hecho con el marco teórico de la complejidad de las ciencias exactas y el resultado, ¿el cuál era el problema? Lo planteo muy rápido. En el siglo XIX la física se convierte en la ciencia fundamental en el desarrollo de la industria en el mundo. La industria que transforma el mundo es la industria eléctrica. En México quien lleva digamos que no hay física como tal, en México en el siglo XIX es un país verdaderamente en crisis porque obtuvo su independencia después de una guerra donde queda muy deteriorado, invade Estados Unidos a México, México pierde la mitad de su territorio, entonces está en una situación y además hay conflictos entre conservadores y liberales y México está en una situación caótica. Dentro de esta crisis el desarrollo industrial se percibe, se quiere que México sea un país que se modernice y para eso se requiere que haya ciencia y que haya ingeniería. Quien lleva las ciencias físicas es la escuela de ingeniería. Hay una escuela de ingeniería en México que es ahora la Facultad de Ingeniería en aquel entonces era la Escuela Nacional de Ingenieros donde la física y las matemáticas eran fundamentales y cualquier proyecto de industria que se quisiera hacer tenía que ser con esa base de física y matemáticas. Esta escuela de ingeniería tenía un origen muy brillante, fue la primera escuela de minas en América en funcionar de manera exitosa. Entonces, venía con toda una tradición verdaderamente sólida. Se convierte después en la escuela de ingeniería más importante del país y cuando queda en el poder Benito Juárez y Porfirio Díaz que se interesan por modernizar el país, la escuela de ingeniería se convierte en su escuela fundamental y le imprimen mucho dinero y la escuela empieza a subir como nunca en el siglo XIX, empieza a subir, aumenta el número de materias, aumenta el número de carreras, se crea la carrera de ingeniero electricista, ingeniero mecánico, todo esto que va para modernizar al país está dentro de esta escuela. Entonces, es tanto el dinero que se le imprime y tanta la compra de material y que tenga más estudiantes y más maestros y tanto, que si quieres me dices diez minutos y yo corto. Que la escuela empieza a subir como nunca, empiezan a graduarse los estudiantes de todas las carreras, el número de materias aumenta y justo en los últimos años del siglo XIX, cuando el porfiriato está en su máximo esplendor, la escuela se derrumba, se derrumba, de siete, un terremoto, de siete carreras, en serio, de siete carreras que tenía, de siete carreras que tenía, dos se mueren, no hay manera de que dos carreras sobrevivan, una de ellas es ingeniero geógrafo, que es la que tiene toda la carga de física y matemáticas y uno dice cómo en México que requiere de física y matemáticas para transformar el país, se le muere la carrera que es ingeniero geógrafo, se muere otra más adelante que es la de metalurgista, la de electricidad, ingeniero electricista e ingeniero mecánico que son las carreras más importantes a nivel mundial, cualquier estudiante en el siglo XIX, cualquier estudiante que tiene dinero y que quiere estudiar a los países de primer mundo estudian ingeniero electricista e ingeniero mecánico, aquí en México son las carreras que se están muriendo, no hay manera de que los estudiantes quieran estudiar esas carreras, la única manera que se encuentra en México para que sobrevivan es unirlas y se unió como ingeniero mecánico electricista que hasta el siglo XX conservó ese nombre, pero no porque así se llamara sino por una necesidad que había en el siglo XIX de que sobreviviera, entonces esta escuela se ve como hay gráficas en el libro que tiene su pendiente de crecimiento y de repente se desploma, pero lo más interesante cuando estuve en el archivo es ¿quién tuvo la culpa de esto? La respuesta ¿quién tuvo la culpa de esto? A ver, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y eso es lo que a mí me alarmó y dije es que esto no puede ser, no puede ser que alguien use este lenguaje en el siglo XIX la física y las matemáticas ¿por qué? Pues porque son cursos muy difíciles, porque son cursos muy teóricos, porque nosotros necesitamos tener un país donde haya práctica y no teoría, donde sí, la física y las matemáticas, yo decía es que esto no puede ser, pero yo no podía entender y es tal la situación que vive la escuela que invitan, se hacen seminarios y piden a los profesores que den su opinión y es inexplicable cómo ver que profesores dicen no, es que la carrera por ejemplo, una de las carreras que muere pues es una de las carreras que tiene su descenso terrible es ingeniero en minas que había sido la gran carrera de todo el tiempo, ¿no? ¿sí? se empezó a ir y entonces la gente decía ¿por qué? ¿por qué pasa esto con ingeniero de minas? y dice un profesor pues porque lleva física y química juntas y digo a ver cómo esta explicación la puede dar un profesor en el siglo XIX, ¿no? Entonces recordé una conferencia que dio aquí Pedro Miramontes donde dice ¿qué pasaría si una persona que vive en tres dimensiones de pronto se encuentra con alguien que vive en dos dimensiones? ¿no? no lo entiende el de las dos dimensiones no entiende cuando llega simplemente ve algo una huella que deja pero jamás va a entender qué pasó con esa huella ¿no? eso mismo pasó aquí esta gran transformación que se da del imperialismo en el siglo XIX destruye estas redes estos tejidos y la gente no entiende por qué las destruyó ¿no? y no solo las destruyó ajá y no solo eso sino el tiempo en el que las destruyó fue así estamos hablando de años de cinco seis siete años de pronto esta escuela se desploma ¿no? y yo decía bueno pero cómo lo explico pues fácil con la teoría de Rolando García y a través de este fenómeno de inestabilidad claro que tiene que ver con la críticalidad con la teoría de sistemas complejos la de ciencias exactas pues si de pronto le dio vivió un punto crítico y así como el agua se transforma con un grado que yo suba se puede hacer hielo o ajá entonces de esta misma manera con un pequeño cambio que se le produjo a la escuela se desplomó se desestabilizó totalmente ¿no? este era el problema la incorporación de las industrias extranjeras a México la industria eléctrica la industria eléctrica sí bueno esa fue la explicación que yo encontré a través de Rolando García ¿no? y pues ya termino ya ahora sí muy bien muchas gracias Maricarmen fascinante porque bueno este estamos al aire a muchos lados la electricidad es muy interesante porque se conecta con el financiamiento de la investigación en el claro el doctor Poveda en una conferencia contaba de que en el siglo XIX toda la investigación estaba dedicada a cómo mejorar la eficiencia en el uso del aceite de ballena para la iluminación y todo el dinero iba se dedicaba a eso había unos locos por ahí que no tenían nada de dinero que no tenían nada de financiamiento y estaban trabajando en electricidad y son esos locos los que hicieron la transformación quien no financió el sistema a propósito del tema muy bien son las 11 y media hacemos un receso como siempre de 15 minutos y regresamos puntuales aquí hay frutas todavía creo que quedan frutas cafecito galletas chema ahora en 21 oye aquí tenemos un programa que se llama y es sobre el impacto de la elección Gracias. 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 Muy bien, vamos a retomar la sesión. Gracias. 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 Comenzamos. Bueno. Estimado público. Bueno, vamos a comenzar a retomar nuestra sesión. Hoy tenemos que cerrar y hay que cerrar bien concentraditos. Para nuestros visitantes en la red, uno de nuestros, bueno, que está asistiendo al seminario, asistente virtual, tiene una sugerencia. ¿Nos hablas un poquito de esto? Hay que, una sugerencia de online y viene de Argentina, David Hablandez, de Rafael González. Y ahorita nos va a explicar un poquito, rapidísimo, Jorge Aliaga, esta aportación. Porque también otra cosa, repito, otra cosa importante en los conversatorios es que la gente se intercambia textos, se intercambia ideas, empieza a pensar proyectos comunes. Y no queremos que nos ayudemos. Sí, bueno, Rafael es la persona que ayer acercó ese papelito que leyó Jorge y entonces me mandó unos mensajes que yo ayer en el momento no estaba leyendo, pero que lo leí a la noche. Y que dice, bueno, muy interesante la sección, ayer escuché que una de las participantes vinculaba a la teoría de Rolando con la semiótica. Creo que le sería útil mirar mi libro y ya que está, se puede generar alguna relación con alguien que hace cosas parecidas o al menos ver qué hace. Y después me dice, bueno, y me manda el link al libro que se puede descargar, está en internet. Entonces me dice, ocurre que en general es difícil de entender porque la gente, hablando de la teoría de Rolando, ¿no? Porque la gente no conoce la obra de Rolando o como se dice muy bien ahí, aún los que la conocen por ahí no la entienden bien. Y queda claro de las jornadas que no es sencillo entenderla por todas las razones que dan. Entonces se hace difícil intercambiar aquí, además de otras razones como aceptar ideas nuevas. En cambio, por lo que veo, todos allí saben de qué se trata. Yo esencialmente hice dos cosas nuevas, según lo entiendo, vincular las tres etapas de la construcción de conocimiento de la semiótica de Spears, que se corresponden con los tres signos principales de esa semiótica, el ícono, el índice y el símbolo. La segunda es que Rolando da una tercera versión de la teoría de equilibrio en el libro de conocimiento de construcción del año 2000, que es una equilibración entre forma y contenido, que para él significan el mundo físico y el matemático. Esta idea, si la conectás con la semiótica, te da una versión de esa teoría, pero con los signos. Es súper interesante porque aplicando esto, yo mejoro el aprendizaje de los estudiantes. Lamentablemente, esta última cuestión no está en el librito, que es este, pero la encontré, tipo hace un año, pero la idea es comenzar por algo. Si le interesa alguno, se pueden contactar con él y él trabaja con los temas de Rolando, pero está muy solo en la Universidad General de Sarmiento y en Argentina. Así que bueno, sea interesante. Para eso sirven las redes. El libro está en línea. Uno de nuestros asistentes virtuales lo manda desde el sur del continente, digo muy rápido. aquí está P.A.G., aquí está Rolando García, aquí está Lepse Menon-Pygotsky y este es Perse. Muy bien. Vamos a continuar. Le doy la palabra al doctor José María Calderón, que es un sociólogo, para que es participante y no había participado como Maripaz. Entonces, por favor, a ver un momentito. Señor argentino. Señor argentino. Muchas gracias. Adelante. Es importante hablar acerca del micrófono. Yo me lo pongo aquí, porque entonces se está grabando. Todos nosotros podremos regresar a las memorias de esto y entonces poder lo que sea, y además estamos transmitiendo online. Chema. Bueno, mira, ante todo, Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar en esta reunión. Yo me disculpo no haber estado el día de ayer, pero tuve una cosa diferente a la que tenía que responder naturalmente. En la facultad hay mucho interés, efectivamente, en dar una respuesta a Trump y tratar de entender, efectivamente, qué implicaciones tiene para América Latina, no su política. Entonces, en la televisión universitaria presentará cuatro programas distintos que se llama, dentro de una serie que se llama América Latina hoy, y el nuestro toca precisamente discutir qué incidencia, qué implicaciones tendrá precisamente la elección de Trump en México, particularmente, pero también en toda la región. Bueno, yo trabajo en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos y tenemos un, estamos iniciando un proceso de reforma dentro de este programa. Debo decirles que originalmente los estudios latinoamericanos estaban fundamentalmente concentrados en dos facultades, la de ciencias políticas y la de filosofía y letras. Entonces, a partir de la reforma del 2000, con el, bajo la rectoría del doctor de la Fuente, se integraron varias entidades más a los estudios latinoamericanos, se unificaron, digamos, los estudios latinoamericanos. Y entonces participan, en este momento, la facultad de filosofía y letras, la de ciencias políticas y sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Bueno, esto desde luego ha significado un enriquecimiento extraordinario para el posgrado, desde el punto de vista, digamos, de la docencia, ya que en este momento somos aproximadamente unos 150 tutores, los que participamos en los programas de maestría y doctorado. Contamos aproximadamente con una media de 60 estudiantes para la maestría y 30 estudiantes para el doctorado. La maestría son dos años, el doctorado son tres, hay un año de gracia para, seis meses de gracia para la maestría para acabar la tesis y un año de gracia para concluir el doctorado. El posgrado se presenta fundamentalmente con la pretensión de ser un posgrado interdisciplinario, no lo es, es fundamentalmente multidisciplinario. Y aunque se intenta efectivamente construir una práctica interdisciplinaria, la verdad es que hasta el momento encontramos muchas dificultades para hacerlo. El objetivo de la reforma es de qué manera podríamos efectivamente hacer que realmente el posgrado funcione efectivamente con una orientación. estrictamente interdisciplinaria. Mi punto de vista en este proceso de reforma, que estaba en discusión además con la participación de, pues de prácticamente todas las personas que quieran incorporarse efectivamente a la misma, es que la maestría difícilmente puede ser interdisciplinaria. En el mejor de los casos tendría que ser disciplinaria, respetando las varias orientaciones disciplinarias de las entidades que lo conforman. Entonces tenemos economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos van a llegar ahora porque se acaba de incorporar antropología a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Tenemos naturalmente los muchachos que vienen de literatura y filosofía. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy complicado efectivamente constituir una orientación propiamente interdisciplinaria dentro de la maestría. Pero sí pensamos que es factible en el doctorado. Primero porque son cuatro anchos. Y en segundo lugar porque si nos atenemos efectivamente a la enseñanza de Rolando, de que la interdisciplina se practica a partir de proyectos de investigación, podríamos empezar a experimentar efectivamente con proyectos de trabajo en esa dirección. Nos estamos auxiliando muchísimo de la experiencia de este centro. porque tiene una práctica interdisciplinaria y de manera muy particular la experiencia de Jorge y de Maite, que han trabajado muy directamente con Rolando. Yo cuando estuve en el viejo posgrado anterior a la reforma, llegué a conocimiento de Rolando. Lo invité incluso a participar en dos ocasiones. Lo aceptó maravillosamente. Fue una experiencia verdaderamente excepcional. Para los muchachos se les abrió un universo. Pero no fue fácil continuar efectivamente propiamente con la experiencia. Yo creo que ahora sí podemos hacerlo. Creo que si logramos hacer un buen diseño en el juzgado, sobre todo en el doctorado, será factible efectivamente a partir de proyectos muy específicos agrupar a los clientes estudiantes. Desde luego, no nos ocultamos todas las dificultades que hay. Yo he sugerido, incluso de manera muy especial, que nuestros profesores y nuestros estudiantes participen del diplomado que se lleva a cabo precisamente aquí en ese centro, por lo menos para que se adentren efectivamente en la problemática, porque cada quien está casado con su disciplina. Ahora, esto no está mal en principio. Cada quien sigue efectivamente enamorado de su disciplina. Pero si queremos hacer efectivamente, o tener una orientación interdisciplinaria, es importantísimo entonces que aquellos profesores que quieran efectivamente practicarlo, pues empiecen efectivamente por entender de qué se trata. De ahí, pues, la importancia que yo creo que tendrían los diplomados para estudiantes y profesores, para ambos, no solamente para los profesores. Yo digo que más para los profesores que para los estudiantes, porque estamos casados con nuestras propias orientaciones, nuestra a veces poca ductilidad intelectual nos lleva a seguir practicando la misma rutina, la burocratización rutinaria es precisamente un elemento del que no estamos nadie exentos, y menos efectivamente en la vida universitaria. Entonces, yo creo que sí vale la pena efectivamente que tengamos esa práctica. Y después aclarar de manera muy precisa cómo podríamos a partir de cierto tipo de problemas específicos construir efectivamente con aquellos que sean dispuestos a hacerlo en una práctica distinta de carácter propiamente ya interdisciplinario. Es todo un proyecto. No tengo resultados todavía, pero tenemos la intención de trabajar de manera fundamental siguiendo efectivamente al relato. Yo creo que es donde tenemos efectivamente un punto de apoyo fundamental para poder practicar efectivamente la interdisciplina, ¿no? En un proyecto, en un posgrado que se dice interdisciplinario, pero que hoy por hoy en el mejor de los, en el mejorísimo de los casos, es propiamente multidisciplinario, ¿no? Muchas gracias. Bien. Un comentario sobre eso. Pati, voy a pedir a la palabra. Dicimos, hay un, el doctorado que tenemos nosotros es un doctorado que se llama en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. La UNAM no lo pudo abrir porque no habría más doctorados, entonces el título lo otorga la Universidad de Coahuila. Pero toda la educación académica está aquí en la universidad. Lo presentamos, como ya no puede abrir más posgrados la UNAM, lo que se, lo que nos sugirieron es hacer una orientación interdisciplinaria de posgrado, la cual presentamos dos veces al consejo de este doctorado, que estaríamos, está fijo y entre todo el posgrado de ciencias, de ciencias básicas, biólogos básicamente, nosotros, el doctorado que es por convenio con Coahuila, pero tuvimos muchos problemas, siquiera para que entendieran, los profesores del consejo técnico. Entonces, qué bueno que haya discusión, porque la OIP es que no modifica, nadie le va a dar caso a nadie, pero si algún estudiante, si hubiera sido firmado esto que se quedó prácticamente listo, quiere hacer una orientación interdisciplinaria, puede hacerlo. Entonces, donde cada uno de los profesores. Bueno, es un dato interesante, porque sí hay que enfrentar muchas, muchas resistencias, muchas, yo estoy bien, no me muevo, no me echen agua, no hagan olas, pero genial que eso pueda abrirse. Bueno, creo que hoy sí es el día para platicar nuestras experiencias, y cómo hemos aplicado los conocimientos adquiridos a partir de la obra del doctor Rolando García, y en ese sentido, hoy quiero platicarles un poco mi experiencia. Yo llegué a este centro porque el doctor González Casanova quería crear un área de cómputo para que pudieran apoyar a los investigadores a elaborar sus documentos ya en una computadora. Para esto creo que es importante que les mencione que mi formación inicial fue, hice una especialidad en salud pública y salud comunitaria, y luego hice una carrera en ingeniería en computación. Es por ello que entonces se me incorporó a este centro, con la idea justo de apoyar en las cuestiones tecnológicas. Sin embargo, conversando con el doctor González Casanova, él tenía una idea de la tecnología, en la cual no solamente era el uso de tecnología para elaborar textos y demás, sino tenía una noción de la tecnología como un apoyo para la investigación. Eso se daba mucho en el área de la investigación científica y en ese momento no existían las computadoras personales, sino existían supercomputadoras en la dirección general de cómputo académico, y solamente los físicos, químicos, matemáticos hacían uso de las computadoras. Incluso mientras yo fui estudiante de ingeniería, pues mis prácticas de programación las hacía en esa computadora y teníamos que ir a recoger los resultados hasta la dirección general de cómputo días después, porque tardaba días en hacer el proceso de alguna ecuación o modelo matemático. Incluso luego tuve la oportunidad de trabajar en instrumentación biomédica y algunos trabajos de diseño de instrumentación biomédica en el Instituto Nacional de Cardiología se hicieron aquí pruebas y también era esperar muchos días los resultados de los modelos matemáticos. De tal manera que el doctor González Casanova tenía una noción de la tecnología y del cómputo en ese momento, que eran inicios en México, que se pudiera usar para efectos de la investigación en ciencias sociales. Un poco él lo vislumbraba en el sentido de incorporar las matemáticas al análisis de problemas sociales, por eso es el libro de… no recuerdo claramente cómo se llama, pero es un libro en el que justo se habla de modelos matemáticos para la investigación social. Posteriormente, bueno, en ese momento pues yo era estudiante de ingeniería en computación, no tenía mucha noción de la investigación, mi investigación era pues en instrumentación biomédica, que era así como muy técnica y muy vinculada a la medicina. Sin embargo, luego hay cambios en el centro, cambia la dirección y yo ya salgo del departamento de cómputo y esta idea como que se pierde, el departamento de cómputo continúa su camino en el apoyo a cuestiones más técnicas de configuración de equipos, etcétera, de mantenimiento. Pero con la idea esta que el doctor González Casanova incorpora en mí, coincide en la llegada del doctor García al centro y coincide también en que yo estoy terminando ya una maestría en ciencias de la administración. Y hasta ese momento pues la visión que tenía de la administración es justamente la que aquí se ha criticado mucho y justamente la que aquí se… y en muchos otros lados se sataniza incluso, porque somos los malos de la película, no los administradores. Por eso hice el énfasis en que es… algunas veces quienes fungen como administradores son los que menos administradores son, porque no tienen esa formación. Bueno, entonces, hasta ese momento tenía yo esa noción de la administración, porque obviamente estudié administración en una facultad que se dirige y que sus orígenes son el comercio en esta universidad. Sin embargo, en ese momento, en la visión de lo que empezaba yo a escuchar en los seminarios del doctor Rolando García, tuve la oportunidad de participar en el posgrado en estudios latinoamericanos. Y ahí me entró la inquietud entonces de esa noción de administración donde se pretendía ver a las organizaciones como un sistema, me permitió entonces esta noción de complejidad como un adjetivo y no como sustantivo, me permitió entender que era importante que los administradores se dieran a la tarea de comprender la complejidad, de una organización, más que a fuerzas verlas como un sistema. Eso me permitió mucho entonces hacer una tesis doctoral que el tema central era la gestión del conocimiento. Ahí entonces mi inquietud era cómo se gestiona el conocimiento en una organización. y empecé a explorar esta temática que había venido trabajándose mucho, justo en Argentina y en España específicamente. Pero esta noción de gestión del conocimiento está muy vinculada a algo que le llaman capital intelectual. La primera vez que yo presenté aquí en el centro un avance de mi trabajo doctoral, en el que hablé de capital intelectual, bueno, así literalmente me corrieron. Me dijeron que aquí no se hablaba de capitalismo y demás. Y ahí fue así como para mí un shock, porque justo capital intelectual, luego lo entendí que efectivamente el capital intelectual es el saber de las personas que se puede hacer explícito, hablando del problema que mencionábamos ayer que Rolando vislumbraba. El problema es el conocimiento, pero cómo traducirlo de algo que tienen los individuos a algo explícito para que otros lo puedan apropiar. Y de esa manera hacer una interacción en la cual podamos construir nuevo conocimiento o apropiarnos de otros conocimientos. Entonces, entendía y cuando me corrieron de este centro, así literalmente, bueno, no me corrieron que me fuera, ¿verdad? Sigo aquí, sino donde esa posición o esa noción de capital intelectual no era pertinente aquí. Esa crisis me hizo entender que el capital intelectual al que se refería ese enfoque de gestión del conocimiento, es aquel conocimiento que es explícito en alguna representación formal, pero que puede ser apropiado por las organizaciones. Por eso los administradores entendemos al capital intelectual como patentes, marcas, etc. Y creo que ese es el enfoque que tiene Conacyt, ¿no? Donde los productos son aquello que es propiedad de las universidades. Y que además, en términos del capital intelectual es una perspectiva muy contable, donde tiene un precio, donde puede generar utilidades monetarias. Ahí entonces es cuando Rolando García me ayudó a terminar mi tesis. porque si no yo hubiera seguido en ese tenor que no era finalmente el que yo quería. Yo lo que quería era entender cómo se gestiona un conocimiento en las organizaciones y que no necesariamente sea capital intelectual, que no necesariamente sea un conocimiento que puede apropiarse la organización y que además tiene un valor y que además está dirigido específicamente para generar utilidades. De esa manera me sirvió y ahí es cuando empató mi estancia en el posgrado en estudios latinoamericanos, mi lectura de Rolando García y es cuando pude entonces proponer como caso de estudio el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, que además tenía la característica de ser un posgrado interdisciplinario. Ahí entonces la manera en que yo pude instrumentar mis ideas y además probar que yo podría tener razón en que no solamente el conocimiento que puede hacerse explícito y que se lo puede apropiar una organización es útil para que una organización sea efectiva. Entonces lo que hice fue solicitar proyectos, financiamiento de esta propia universidad, en proyectos que se llaman Proyectos Institucionales de Innovación para el Mejoramiento de la Enseñanza y formulé un proyecto en el que entonces yo estaría proponiendo un modelo de gestión del conocimiento para una organización que no fuera un negocio y ese modelo lo probé en el posgrado en estudios latinoamericanos, me sirvió toda la fundamentación teórica del doctor García porque justo me enfoqué a buscar en qué radicaba la complejidad de esa organización y no como los libros de administración que decían que hay que analizar a las organizaciones y verlas como un sistema, entonces entendí que el sistema no está ahí y hay que observarlo, el sistema hay que construirlo y construirlo a partir de entender su complejidad y eso es entonces en lo que se concentró mi tesis doctoral, ese es el marco teórico, me permitió formular un modelo organizacional para la gestión del conocimiento y probarlo en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos. Me parece que fue exitoso porque la cuestión que aquí hablaba mucho del empirismo, la cuestión concreta con la que yo podía observar y hasta cierto punto medir entre comillas, como bien decía el doctor ponía entre comillas, medir o evaluar que ahora entiendo que no es evaluar, lo que yo quería era valorar, entonces me permitió observar, el elemento que me permitió observar la diferencia y que ahí también aplico la metodología del doctor García donde nos habla de momentos diferenciados por un momento crítico que marca la diferencia, establecí dos momentos y un momento crítico en el cual yo introducía el modelo de gestión del conocimiento. El modelo previo pues era un posgrado que no tenía una institucionalidad real porque la verdad es que funcionaba fuera de muchos de los lineamientos estatutarios de esta universidad. Cuando uno quería saber información de los alumnos, uno iba con, oye, en ese entonces Felipe, ¿te acuerdas del alumno que viene de Cuba que hacía, que dice que su tutor es fulano? Ah, sí, sí me acuerdo. Sus documentos, ¿cómo va? Ah, pues ya está en tercer semestre, ya empezó la tesis. Entonces, ok, para otro alumno, oye, ¿te acuerdas de aquel alumno haitiano que pidió su carta de…? Sí, ok, y a la hora que Conacyt nos pedía información, no solamente de eficiencia terminal, porque Conacyt no incorpora los posgrados solo por la eficiencia terminal. Entonces, cuando sucedía eso, pues eran días y noches de trabajo para tratar de recopilar la información porque había que preguntarle a cada uno de acuerdo al conocimiento que tenía del alumno, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Una sistematización de la información y es ahí donde entra la utilidad de que yo fuese ingeniera en computación, ¿no? Posteriormente fue exitoso, el posgrado logró entrar a Conacyt y no por la eficiencia terminal. Entró a Conacyt porque teníamos ya una perspectiva administrativa de gestión del conocimiento del propio posgrado y que no necesariamente se basaba en capital intelectual. No necesariamente era una visión contable, sino una visión académica, de conocimiento académico y también estratégico para llevar a un logro exitoso y real ese avance académico. A partir de eso tuve la oportunidad de estar en Naciones Unidas en un trabajo en el que se formularon las políticas públicas internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esas políticas son las que en la actualidad rigen quién y cómo puede usar el ciberespacio para poder emplear internet, cuáles son los dominios, etcétera. Ahí justo observé la necesidad de un trabajo interdisciplinario y de observar nuevamente la complejidad del asunto, porque ahí justo podríamos decir que era un grupo multidisciplinario, porque todos los que estábamos ahí veníamos de países diferentes con formaciones diferentes aunque vinculadas con las telecomunicaciones, pero no había un trabajo interdisciplinario. Cada uno desde su propia disciplina planteaba propuestas de políticas públicas, pero también las planteaba en un marco contextual político, económico, comercial, etcétera. Recuerdo a manera de anécdota una noche que estuvimos casi 24 horas discutiendo una sola política pública entre los franceses y Egipto. Meses después se vino este problema en Egipto que fue justo y se gestó justo a través de las redes sociales. Y en ese momento entendí porque Egipto decía que no debería ser abierta la política de acceso al internet, mientras que Francia sí. Pero ahí observé esa dificultad. La dificultad no es solamente el equipo multidisciplinario, sino la dificultad está en la concepción que tenemos de un trabajo colectivo. Y ahí entonces, cuando regresé, continué con ese trabajo, sigo siendo consultora de Naciones Unidas en telecomunicaciones, etcétera. Pero vine a hacer un trabajo propio de investigación, ya para observar la gestión del conocimiento en organizaciones particularmente. Y me he dado a la tarea de formar lo que yo le llamo un laboratorio de investigación docencia interdisciplinaria con base tecnológica. Porque justo en el marco de la propia universidad y con esta experiencia en el posgrado, observé que el proceso de investigación y de docencia, pues no deben estar separados como están en las universidades, sino el proceso es un proceso, como lo dice el doctor Rolando García. Y entendí también que una estructura funcional parte de procesos, y de procesos que son dependientes entre sí mismos. Y entonces, por eso el laboratorio es un laboratorio de investigación docencia interdisciplinaria. El laboratorio se concentra no solamente en los alumnos, tiene por objetivo final formar nuevos investigadores con perspectiva interdisciplinaria. Por supuesto que basados en toda la noción de complejidad que aquí se ha discutido del doctor Rolando García, y en complementariedad con algunos enfoques de gestión del conocimiento. El laboratorio se enfoca también a formar investigadores en la perspectiva compleja e interdisciplinaria. Y lo hacemos a través de un ejercicio, el laboratorio se llama laboratorio de investigación docencia interdisciplinaria con tecnología, pero denominamos al laboratorio como un laboratorio de caos creativo, de inmersión experimental en procesos de investigación docencia, donde confluyen en grupos de trabajo de investigación acción participativa, investigadores que incluso son investigadores de nivel 3 del SNI, con alumnos de primer, segundo semestre de alguna disciplina, confluyen alumnos de todas las disciplinas, tengo ingenieros en electrónica, ingenieros en informática, tengo sociólogos, gente que viene de relaciones internacionales, sociología, etcétera. Y recientemente hemos trabajado tres proyectos fuertes. Uno, el proyecto con Conacyt de Conagua, que surge de ahí, el Sistema de Inventario Nacional de Humedales, que es el que está usando el Consejo Nacional del Agua, y que fue justamente un trabajo en el que me permitió, después de todo esto que ya platicó Mari Carmen, plantear a las tecnologías, a las TICs, como una tecnología social, que puede servir como una forma de representación formal del conocimiento que viene de diversas disciplinas, en un trabajo colectivo, donde ahí se plasma de manera formal la reformulación de concepciones que vienen de una disciplina y se van reformulando las concepciones hasta generar instrumentos de investigación interdisciplinarios. Otro proyecto fue, bueno, este de Conagua, y hemos tenido un proyecto de ciencia básica financiado por Conacyt, en donde planteamos un nuevo, bueno, un concepto también fundamentado en el doctor Rolando García, donde planteamos que la acción es una capacidad cognitiva que tiene el ser humano, la acción social es la manifestación de ese conocimiento en un contexto social, y nosotros acuñamos el concepto de acción social efectiva, y decimos que es efectiva cuando hay una… cuando ese conocimiento se manifiesta en un colectivo con un objetivo común y desarrolla procesos que pueden hacer darle la efectividad a la agrupación ya vista como una organización compleja. Gracias. Gracias, Pati. Le paso la palabra a Jorge Aliaga y tenemos un… Yo quería hacer algunos comentarios relacionados con lo que se había hablado de la dificultad académica muchas veces de la interdisciplina, de cómo encuadrarla. Y entonces, bueno, les cuento un poco la experiencia en nuestra facultad. Yo, el lunes les conté, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre el año 2006 y el año 2014, que fue el mismo cargo que ocupó Rolando García entre el 57 y el 66. Hoy nuestra facultad tiene las siguientes carreras de grado. Licenciaturas en Física, Matemática, Computación, Química, Biología, Geología, Paleontología, Ciencia de la Atmósfera, Oceanografía y una carrera conjunta con otra facultad de Alimentos. Y además tiene los profesorados en Enseñanza Media y Superior en esas disciplinas, que habilitan para dar clases en escuelas medias y en escuelas terciarias de formación de profesores para medias. Y como les contaba el otro día, hay del orden de 5.000 alumnos de grado, que eso para la Universidad de Buenos Aires es el 2%. Y una planta de 1.500 docentes, 400 son profesores, y en el otro extremo hay del orden de 150 a 400 cargos que llamamos de ayudante de segunda, que son para ayudantes alumnos, que todos los años se renuevan y es la primera experiencia que tienen haciendo docencia formándose. Algunas licenciaturas en el último año tienen un trabajo de investigación, una iniciación en la investigación, en particular matemática, computación, física, lo tienen. Biología es optativa, química no lo tiene. Y se empezó a dar casos donde un físico, un estudiante de física, quería hacer su trabajo final de licenciatura en el departamento de... para hablar del primo más cercano de química inorgánica. Que, digamos, lo más cercano a la área de física de química inorgánica tenía muchísima vinculación. Y pasó, se aceptó tranquilamente, como eran profesores de la misma facultad que dirigían esas tesis de grado, no había problema. Después empezaron a ver estudiantes de física que iban a hacer su tesis de grado a biología, algún departamento de biología, y ahí hubo un poquito de escosor, pero pasó. Y algún estudiante de biología que venía de algún grupo del departamento de física, algún grupo que decía biofísica, a hacer su tesis de grado. Y todo eso, más o menos, se fue pasando porque, bueno, hay una estructura que en algunos departamentos existe, que en algunas carreras existe, que es la comisión de carrera de grado, en particular en aquellas disciplinas donde hay más un departamento, por ejemplo, química tiene cuatro departamentos, donde tiene que haber una comisión que coordine la carrera. Y otras, como física, no tiene comisión de carrera, porque hay un solo departamento de física, y entonces se ocupa naturalmente de la parte académica de la carrera. Ahora, el problema se armó con los doctorados. Yo dije que nosotros teníamos una enorme ventaja con el resto de la Universidad de Buenos Aires, porque no teníamos cátedras, teníamos departamentos. El problema es que se llegó a la rigidez del departamento, no de la cátedra. Es decir, ¿cómo se organizó el doctorado? El doctorado en exactas es enorme en proporción al grado. Es decir, así como es el 2% de los alumnos de grado, de doctorado es, digamos, 30% de la universidad o más. Hay del orden de 1.500 estudiantes de doctorado. La maestría prácticamente es marginal, no existe. Solo destinada a algunas maestrías profesionalistas, muy chicas, directamente se hace el doctorado. Y el doctorado está naturalmente asociado, porque claro, al manejar 1.500 alumnos, no se puede manejar, hay una comisión central que toma las grandes decisiones, y subcomisiones que se fueron creando naturalmente una por departamento. Entonces, claro, ahí el problema pasó en, bueno, pero ahora aparece un biólogo de grado que quiere hacer un doctorado en física. Pero si esta persona no sabe nada de física. Y, digamos, empezó esa discusión, bueno, pero esta persona la va a dirigir un físico. Ah, pero entonces los biólogos no quieren que tenga el título de doctorado en biología. Entonces, ¿cómo se resolvía dentro de la estructura de rigidez académica de los departamentos? Bueno, finalmente, lo que se ha acordado ahora, es que hay una comisión especial ad hoc de interdisciplina dentro de la comisión de doctorado, con representantes de todas las subcomisiones, gente que se trató de que mandaran gente con una mentalidad abierta, que esa subcomisión arma subcomisiones ad hoc para esas tesis. Es decir, arma una subcomisión de seguimiento, que ya no es o la de física o la de biología, sino que dice, bueno, está bien, para este pongamos un representante de este, y después se discute cuál es el título, no importa. O se lleva el de física o se lleva el de biología, digamos, en función de... Y no se creó un doctorado interdisciplinario, porque eso era más burocracia y demás. Se lo encuadró de esta manera. O las instituciones así, de investigación y docencia, suele ser muy excesivamente, o no, muy disciplinario o concentrado en la disciplinariedad, y eso no está mal. Repito, yo creo que unas cosas que Rolando siempre, siempre lo dijo, no se puede formar el interdisciplinario que hace así y él hace así. O sea, necesitamos buenos profesionistas, buenos científicos en cada disciplina, que sean capaces de establecer una toma de posición común frente al problema, porque para definir un problema hay que tomar una posición y de ahí vienen las preguntas del problema. Y la otra es que haría falta no nada más juntarse a botar corriente, sino a producir, lo volvió apuntar también a IDE, a producir un marco común a nivel conceptual, no el pegote o la traducción muy socorrida, porque es muy sexy, muy atractiva, de poner, bueno, yo soy cuántico y... Está la impostura de Sokal, que es una joya de lo que hizo Alan Sokal contra los franceses, precisamente porque es muy atractivo y toda otra, una atmósfera llena de la complejidad, ahí empieza por todas partes, es casi como política y académicamente incorrecto no evocarla. El problema es cómo hacer, entonces uno de los puntos ciegos, que no es fácil de lo que está hablando es, ok, sí, un marco epistémico común hay que construirlo, un marco conceptual común y un marco metodológico procedimental común. En los tres reina la imaginación, pero el problema es, y termino apuntado esto, y cómo nos ponemos de acuerdo, porque hay quien se monta en su propio macho, o su propio caballito de batalla, y no hay modo de hablar. Entonces, hay un reto profundo, lo hemos enfrentado muchas veces, respecto a la comunicación, es decir, a la manera de coordinarnos, hacer un lado el amasijo de nada, que es como mi ego intelectual, no sé cuánto, mi ego disciplinario, y aventurarse a transformarse, lo cual no es fácil, por lo menos en un proyecto para tener un resultado, que probablemente pueda ser, decir, lo entiendo así, este modelo que decimos que es un sistema complejo, se parece mucho a lo que está pasando afuera, pero hay gente que se dedica a la casa, que va a estudiar, el sistema complejo empieza desde el principio, entonces hace una especie de definición taxativa, y a partir de ahí le pone números, o le pone información, y no tiene nada que ver con la propuesta que planteaba hablando, es decir, repito, quizás el resultado más interesante de la investigación, es que ahora ya sabemos que es lo que hay que investigar, repito, lo dije de mañana, pero eso no entra en las políticas de evaluación individual, no nada más de Conacity, sino de otras partes, donde exigen en un año o en seis meses, tienen que estar retitulados y demás, por lo cual cada vez está más, y como repito de nuevo, toda la política de evaluación, es yo mime contigo, tú títe contigo, yo mime my paper, pues el paperismo, yo como estaba muchas veces con Julián, me decía, es que no está el conocimiento de los paperistas, eso no quiere decir que no hay que publicar en revistas, pero de todo, cuando estuve evaluando en el Conacyt tres años, en el área de cinco, en sociales, había unas discusiones internas, que tú también sabrás de esas discusiones, te has participado ahí, donde decía la gente, es que es una revista endogámica, o se castiga especialmente, esto era muy fuerte, si eras profesora de facultad, profesora de facultad, por supuesto, y empezaste tu carrera un poco más tarde, porque hiciste otras cosas más también, en la vida, como hijos y demás cosas, y tienes otra, es decir, era de entrada, si tenía más de cuarenta años, no podías ser candidato a investigador, pero dice algo, o sea, hay algo que plantea, que contenía lo que tiene, y se había, ¿y por qué no hacerlo? Entonces, quiero decir, en términos prácticos y concretos, estas nociones, no nociones, la teoría de sistemas complejos, que tú muy bien apuntabas, de Rolando García, que no es una teoría que se le ocurrió, lo entiendo así, es una, a partir de la recuperación, de toda la experiencia, de la investigación del Sahel, y otras más, o sea, el resultado, digamos, después, muchos años también, empieza, a teorizarla, y yo creo que sí hay una diferencia fundamental, precisamente, por la, por el, por el trabajo, que no es más conversación puntual, sino, de trabajo, con Piaget, y eso, dio resultados muy interesantes, que ya lo marcamos hace un ratito, no tienen la visibilidad, o, la, la, la presencia, que podría tener. Entonces, en ese sentido, esta idea de la, de reunirnos para conversar, en función de armar una, una, una estrategia, una de ellas, un producto, va a ser un texto, como, eh, colocamos, como, como, colocamos en, en la discusión, eh, para, para discutir sus luces, y para discutir sus, eh, sombras, eh, esta teoría, que parece ser, muy potente, para, eh, repito, y lo voy a poner, eh, varias áreas, tanto, en la cuestión epistemológica, tú me lo apuntabas, eh, en tono, Castorina, eh, no nada más, eh, trabajó en epistemología, decías, también, hizo filosofía, buena filosofía, se metió con cuestiones, muy fuertes, como causalidad, de la ciencia, en serio, desde ese punto de vista, también, tiene una, tiene una influencia, en el trabajo, por supuesto conceptual, teórico, eh, una influencia, en el trabajo metodológico, en la forma de trabajar, de construir una metodología, una influencia, en la pedagogía, en la forma de enseñar, que me han ido, había algunos, algunos acercamientos, testimonios, y, eh, marcado claramente, también, eh, una, una perspectiva, que, eh, implica una toma de posición, frente a las estructuras de organización, y de, eh, de producción, de conocimiento profesional, en la, en la sociedad. Entonces, es un universo muy interesante, y no es fácil. Entonces, si algo también es complejo, pues es un poco este perfil, eh, de, eh, alguien que estudia física de la atmósfera, que es profesor normalista antes, que estudia metodología, filosofía, que después tiene, tiene una reconversión, que él hablaba de manera, eh, bueno, era muy, lo hacía de manera, muy humorista, de parte, humorística, de parte del mismo, cómo se, cómo decía, un poco en términos sintéticos, eh, la experiencia, le reconstruye la cabeza, en el sentido de que se tiene que poner a estudiar, y ya, como ahorita decíamos hace un rato, ¿no? Este, tú lo decías también, eh, tiene que ponerse a estudiar, y a trabajar, y a cambiar. Entonces, una de las impresiones más interesantes, y para mí, yo la aprecio muchísimo en esta situación, es, eh, eh, aún en sus años, eh, digamos, de productividad final, de trabajo aquí en el centro, de permanente presencia, de, eh, cuando seguía trabajando, seguía trabajando, y seguía creando cosas interesantes. Entonces, eh, yo creo que a todos, al menos los que hemos estado conversando, nos ha dado de muchas formas, y, eh, uno de los puntos básicos, acerva que también podamos abundar en más cosas, es, eh, proponer, cómo nos imaginamos esa producción, qué estrategia podemos armar, repito, no para que se haga best seller, Rolando García o su obra, sino, porque tiene eficacia concreta, por ejemplo, en la interpretación de información, que se generó en la historia, eh, porque tiene, una, una clara influencia, en un montón de nosotros, y que nunca nos habíamos visto a practicar, a conversar un poco sobre esto. Entonces, eh, vuelvo a abrir la palabra, para hacer más apuntes. No, yo muy breve, porque, no, eh, a ver, cada uno, como decía ayer, habla de su testimonio, de su experiencia, en relación con Rolando, fue muy larga, episodica, pero larga, y mi trabajo profesional, mi actividad docente, como investigador, eh, ha tenido el impacto, un impacto que podría delinear en muchas líneas, y no, no es, no puedo hacerlo ahora, pero sí marcar, en qué aspectos de mi vida, eh, docente, y de investigación, eh, impactó, solamente diciendo palabras, y luego, lo que yo propongo hacer, para esta compilación. Eh, yo creo que mi actual vida política, en la Universidad de Buenos Aires, está fuertemente marcada, por las, ideas de Rolando, acerca del destino de la universidad, y la manera de pensar, un proyecto transformador. Yo creo que, sin Rolando, yo estaría muy perdido, y sólo hablaría de política, en un sentido, genérico del término, o en el sentido de la lucha, de las facciones, que disputan el poder, en la Universidad de Buenos Aires. Pero la idea de Rolando, que yo ya mencioné acá, de que, la universidad como está, no se puede cambiar, que la universidad, eh, con la conciencia inmediata, de su realidad, es imposible transformarla, y que para transformarla, es necesario inventar nuevos posibles, esa es una tesis piagetiana, asumida por Rolando, y que nos, me trabaja mucho, permanentemente, y que yo pienso, que ese proyecto de transformación, supone una política, acordada, por una serie de, investigadores y de docentes, y de estudiantes también. Lo digo, muy importante, los estudiantes y los graduados universitarios. Pero digo, las ideas de Rolando, sobre el cambio de la universidad, son orientadoras, para mí. Y, en segundo lugar, en lo que cabe a la, yo he sido miembro de comisiones de evaluación del CONICET, eh, hasta inclusive comisiones de becas, y soy miembro de un, de un grupo de investigadores en ciencias sociales, que hace, unos tres años, estamos trabajando, eh, intensamente, y hemos tenido muchas, eh, reuniones, con inclusive las autoridades del CONICET, en el momento del, del gobierno anterior, principalmente, un, un grupo dedicado a transformar, los criterios de la evaluación de las ciencias sociales, en el CONICET. Eh, en ese campo también, las ideas de Rolando, eh, orientan todo lo que yo digo en ese grupo, realmente, ¿no? Porque, todo ese problema de romper con el eficientismo, con la evaluación cuantitativa, eh, de las, de los papers, y el índice de, como se llama, de, de impacto, y todo eso, en términos de, es decir, la trayectoria del investigador, por el contrario, la constitución de los procesos de investigación, evaluar la dinámica del conocimiento, y no los resultados duros, eso es una idea que se adebo a Rolando, y que la hemos expresado en un documento, lo que ha hecho, ahí lo hemos hecho circular en las comisiones del CONICET, está en discusión todavía, es un debate muy interesante, en el que también participan gente de las ciencias duras, que tienen una mirada muy parecida a la que tenemos nosotros. Así que ese es el segundo campo, donde, prácticamente, eh, soy deudor del pensamiento de Rolando. Y el tercer campo es en mi trabajo profesional, lo digo muy puntualmente, eh, en este momento, mi preocupación es la epistemología de la investigación psicológica, en el campo de la psicología del desarrollo, y de las representaciones sociales. Eh, yo no hago interdisciplina, nunca participé en un proyecto interdisciplinario, pero la influencia de Rolando, está por el lado de que a mí, me ha provocado un enorme impacto en su momento, y ya hace años, su idea de marco epistémico, además de su teoría de la epistemología de su constructivismo, su idea renovada de constructivismo, a partir de la idea del sistema complejo. Pero digo, a mí lo que me preocupa centralmente, es el marco epistémico. Entonces, lo que yo, eh, estos últimos años he trabajado mucho, ha sido una, un ensayo de, eh, expandir la noción de marco epistémico, con la noción de valor, que Rolando, eh, en varios de sus textos, eh, menciona como un componente necesario del marco epistémico, que no son solamente, como suele pasar en el campo de los psicólogos, se acepta en algún sentido, que los psicólogos cuando van a investigar, tienen, eh, una serie de presuposiciones epistemológicas y ontológicas, que, eh, constituyen, en un sentido amplio, el término marco epistémico. Pero, lo que no se considera, y eso es lo que yo querría, eh, trabajar, eh, es como, la inclusión de la idea de valor, no, no epistémico, sino la idea de valor moral y político, eh, permea la constitución de las investigaciones en el campo psicológico, y de qué manera esa, eh, intervención sobre la, eh, elección de los problemas, sobre las preguntas de los investigadores, sobre lo que les es visible y les es invisible, sobre aquello que tiene que ver con las unidades de análisis, con el modo de hacer entrevistas a los, a los niños, e inclusive sobre el modo en que se deciden cuáles son los modelos explicativos pertinentes para la investigación, están fuertemente marcados por el tipo de decisiones sobre una visión del mundo disociada o decisionista, como llamo yo, o una versión dialéctica y relacional que, obviamente, está ligada al pensamiento de Rolando, como que también a pensadores como Leibniz, Hegel, Marx, etcétera, pero Rolando, en ese sentido, es quien lo ha iniciado como perspectiva de análisis de la práctica de la ciencia de una manera que es diferente de lo que hacen los historiadores de la ciencia y algunos epistemólogos que a la sociedad la ven o bien en un punto de vista reductivo del conocimiento a lo social o bien de un punto de vista que la sociedad queda externamente al proceso de la ciencia. Entonces, mi intención, no quiero molestar con mis versiones personales, es avanzar un poco en lo posible sobre la base del modelo que plantea Rolando, especificar el modus operandi del marco epistémico, tanto del lado de los principios filosóficos como del punto de vista de los valores, interviene sobre el proceso de investigación y cómo esa intervención no determina, sino condiciona, en el sentido claro de Rolando, de que los aspectos sociales, tanto los políticos como los valorativos, etcétera, no son determinantes de la investigación, sino condicionan el sentido de las condiciones de entorno, digamos, al proceso de investigación, pero que a la vez esa inserción supone repensar el problema de la objetividad. Rolando era muy claro, se puede decir mucho de la objetividad, aquí ayer se habló bastante, no lo voy a reiterar, pero Rolando tenía claro primero contra quién, es decir, la objetividad no es la objetividad positivista, acá no estamos hablando de un saber que refleje el mundo, no es un saber basado en hechos, la objetividad no reside en ser fiel a los hechos, la objetividad, en todo caso, en la perspectiva de Rolando, que creo que en buena medida es la de Piaget y la de Bachelard, es un proceso, en realidad es un programa para adelante, el conocimiento es objetivo en el sentido de un acuerdo, consenso de los procesos metodológicos que se ponen en marcha, en la comunidad investigativa, de la que forma parte, aún quien es parte de una disciplina como los investigadores que no hacen interdisciplina, porque también hay que decir que Rolando no sirve solo para hablar de interdisciplina, yo creo que la influencia de su epistemología es muy importante para aquellos que estamos en la investigación disciplinaria, lisa y llanamente, y esto es muy importante, porque entonces se vuelve para los psicólogos, particularmente, que rechazan ese neutralismo apoliticista en cual se ha convertido la psicología del mainstream que viene del centro del imperio, nosotros, yo creo personalmente que la ruptura de ese apoliticismo supone un análisis explícito y ya no implícito de esos presupuestos, si no se hace esa crítica de los valores, o desde donde se enuncia, como decía el amigo Boutier, digamos, no hay manera de hacer avanzar la psicología, entonces, la propia objetividad en su proceso incluye valores y la crítica de los valores, entonces, creo que mi objetivo en este trabajo para presentar es, principalmente, justamente caracterizar las modalidades en que el marco epistémico incide, ha incidido de manera, o bien como obstáculo epistemológico, o bien como facilitadora de los procesos según que marco epistémico se trata y de cuáles son los problemas que esos marcos permiten plantear. Así que, yo me voy a dedicar a un trabajo específicamente epistemológico sobre un campo disciplinario. Disculpen, no sea tan compartido. si, es que hayń o hambre sobre el que es una gran honor de los que un padre es el gran honor de la situación de los que tienen que en ese lado de los que son los que se han permitido en la lista de los que en el planeta y lo que de los que se han permitido Gracias. Gracias, de nuevo. Había que aprenderlo, no era amarillo sino verde. Perdón a todos los del mundo, ahora le hago la cinta de nuevo. Decía que no es una moda más la obra de Rolando García, que sería lo más alejado que podía pensar Rolando y yo creo sobre esto, sino que de acuerdo al tipo de problema, puede ser pertinente, pero requiere un montón de cosas más. Desde luego, como ahorita apuntaba Toro Castorino, no se trata de que lo que hagamos para este texto, que ahorita definimos un poquito cada quien que pueda tratar, y como lo vemos, sea una apología nada, sino yo voy a explorar lectura de autor. ¿Qué tomo? Bueno, por supuesto, muy bien, yo no trabajo sin disciplinarios, yo trabajo una disciplina y con esto, lo dijiste muy clarito, a mí la obra de Rolando García, decía Castorina, no la estoy utilizando yo, yo no hago ese tipo de trabajo, hago trabajo puramente disciplinario y ahí me da muchas luces. Entonces, abrimos la ronda para ver un poco esta idea y qué tipo de producto, además de una lista de correos que deberíamos empezar a tener un poquito más, por lo menos a mantenerla, que ya está pasando por ahí, ya pasó, ya pasó, hay un correo que igual lo podemos anotar, el correo que abrimos para este conversatorio, el de Rolando García, sí hay por ahí, el del conversatorio, para si alguno no le llega el correo o de hacer la lista de correos, pues responda, porque por alguna letra mal puesta no llegó. Entonces, abrimos la ronda para… ¿Tú crees? Antes de entrar a la dinámica de ver cómo va a ser lo del texto, más bien pensaba en que, contrariamente a lo que dice Castorina, pero en el sentido de que uno también habla de uno mismo, yo por ejemplo pienso que las aportaciones de Rolando incluso han ido, o sea, con el tiempo se ha visto la profundidad de que haya estado acá, porque hay dos colegas que lamentablemente no están acá, pero que han trabajado desde mi punto de vista muy, muy bien la perspectiva de Rolando y que tienen un trabajo sobre la literatura de la guerrilla, que son las doctoras Patricia Cabrera y Alba Teresa Estrada, que han, digamos, una socióloga experta en guerrero y experta, digamos, en guerrilla, y la otra literata, crítica literaria, que es experta en esa literatura, digamos, de los 60s y 70s, y han hecho un libro publicado también por el centro que se llama Con las armas de la ficción, pero retomando totalmente el planteamiento de Rolando, entonces yo iba a hablar de este otro trabajo que pues ahora ellas no están acá, pero que me parece que es fundamental, obviamente que ellas también conocieron a Rolando, a lo mejor no estuvieron tan cerca, pero lo han estudiado con una profundidad y con un rigor muy importante, entonces, bueno, pues, y ese me parece un trabajo muy bueno, que tiene dos libros ya también de eso. Bueno, yo… bueno, bueno, sí, les estaba oyendo, yo vengo, yo estudié en la UAM, Xochimilco, entonces en la UAM hay, pues pienso que hay una experiencia de muchos años, de una forma de diseño curricular diferente, y que es fundamental, de hecho mi inquietud por la interdisciplinaridad está por mi formación en la UAM, y entonces en la UAM se trabajaba por problema, proyecto de acuerdo a un problema específico, y se hacía… cada tres meses tenías un problema que intervenías en algo de la realidad, o sea, a mí me pareció fascinante el estudiar en la UAM, y luego la gran… bueno, no sé, creo que se ha ido perdiendo todo eso, incluso había toda una mística del trabajo, de colaboración y en equipo, había toda una manera de trabajar muy diferente a lo que son las instituciones rígidas, o sea, era muy diferente, no sé qué ha pasado porque no he vuelto a la UAM, pero sí me llama la atención que cuando se habla de otros posgrados o de otros proyectos curriculares, no se retomara la experiencia que ya existe en la UAM, y que de hecho, me acuerdo que existía bastante escrito sobre epistemología, había un cuate que se llamaba Raúl Velasco, yo sí lo conocí, se llamaba Raúl Velasco, pero no era el de Lasco, si no era un Raúl Velasco, que sí este… que… bueno, que escribía sobre epistemología en aquel momento, en los fundamentos de la UAM 8.000, se me hacía interesantísimo el trabajo de este señor, él creo que dejó lo teórico, se volvió carpintero en París, pero bueno, es lo que sé, pero trabajaba en prisiones, no sé cuánto… entonces, bueno, este retomar, la necesidad de diseñar, la pedagogía incluiría no sólo una didáctica interdisciplinar y didáctica que tome en cuenta los procesos estético-cognitivos, porque yo sí insisto, toda esa parte sensible, a partir de la importancia que le da el propio Rolando al valor y a la parte… a los valores en lo ético y también en lo artístico, entonces, yo retomo toda esa parte y siempre esa necesidad de construir ese puente que es indispensable entre estética y epistémica, y entonces, desde ahí se tiene que rediseñar de otra manera los currículums, necesitamos realmente, ojalá, creo que somos de hecho pocos los que nos importa esto a nivel, en nuestras respectivas instituciones, por lo que escucho, siempre somos minoría y entonces, no sé, juntarnos para tener una especie de red que pudiéramos anualmente tener reuniones de cómo vamos avanzando en generar un replanteamiento de los diseños curriculares, de las formas de hacer un trabajo pedagógico de lo que sería la interdisciplinaridad y desde la complejidad. Y bueno, pues, esta preocupación que les decía también está con lo de la… que ojalá pudiéramos incidir, al menos los que estamos en México, en el planteamiento del proyecto educativo nacional, porque a mí se me hace fundamental. Este es un momento que se está replanteando el diseño, un diseño pedagógico a nivel nacional con proyección a futuro, es el futuro de los mexicanos el que estamos… se está replanteando, se está poniendo en juego ahorita, tenemos que incidir de alguna manera, al menos pronunciarnos los académicos de manera interinstitucional los que estemos de acuerdo. Bueno. A ver, ¿alguien quiere intervenir? Tenemos… Yo lo que coloqué en la pantalla son… bueno, con lo que también vimos ayer, son cinco áreas, puede haber más, de aportaciones probables o documentadas en nuestro trabajo de esta obra y la idea también ha sido tratar de ver, bueno, qué aportaciones, qué consistencias, qué presencias, qué logros y sus contrarios, qué falencias, qué ausencias, inconsistencias, lagunas, porque es una forma justa también de trabajar con una obra que no es… nunca fue grácil frente a otros, lo dando, ha hecho críticas muy fuertes, publicó críticas muy fuertes, a Kuhn, hizo una larga, a Morán, por supuesto, aquí, a mí me tocó un par de veces nada más, porque yo no soy de aquí, llegué más tarde al CEICH, pero los encuentros que venía cada año Edgar Morán aquí y había una diferencia muy fuerte, quizás no sé si en el punto, nunca me tocaron esas más que una y era en realidad la última y había decidido no ir hablando porque era fuerte el enfrentamiento, porque se convulsionaba prácticamente de coraje cuando decía Morán que la ciencia de Newton estaba superada, y como, ¿por quién? Entonces, bueno, ese tipo de facilismo es parte de las cosas que nos llevan o que se ha llevado también que es una moda, que no es una moda intelectual, porque se vuelve así y de repente es un refugio permanente en que tiene que ser complejo, tiene que ser la complejidad, hay varias ahora iniciativas para hacer todo eso y yo creo que sí, como dice Sara, un pronunciamiento importante y cómo hacemos, si podemos hacer efectivamente en nuestro trabajo y cómo ha sido esta explicitación. No sé si nada más para, repito, para que se continúe la obra de Don García, sino que por supuesto continúe la obra, pero porque es eficaz, porque tiene perspectiva, porque como tú decías hace un momentito, orienta, son principios fundamentales que pueden orientar incluso la práctica misma de lucha dentro del trabajo institucional, porque de otra manera cada vez esa lógica de contable de tus puntitos, de la calificación de las revistas que sí valen y las que no valen, y si es revista cuartil 1, no sé cuánto, es decir, donde lo más raro encontrar ahí es el conocimiento y lo más fácil de encontrar es la sumisión, que es una lógica también de este tipo de evaluaciones. Entonces, vuelvo a lanzar la ronda, si alguien quiere participar haciendo esa puntualización, podemos, el diseño, la idea es hacer una publicación lo más claro posible, no como fue aquí, que el diseño era así, conversar, tener algunas ideas, sino tomar un punto, explicitarlo, participar en ello, armar una obra digna, rica, que pueda reflejar un poco también la riqueza de lo que ha pasado aquí, entonces, no está cerrado el diseño, sería bueno hacer esta ronda de, si ustedes quieren, cómo se ven en esta lógica, en esta convocatoria, por dónde puede ser, y poder mantener contacto y hacer una lógica, digamos, una plataforma para poder, de veras, presentar algo que sea digno de lo que estamos haciendo. está en verde, pero no se oye, creo, bueno, se oye aquí, pero quién sabe si para la grabación, bueno, más bien es una reflexión en torno a lo que exponía ayer, de lo que he estado trabajando, y con todas las aportaciones, empezaría por el problema esto de las evaluaciones, me parece que la evaluación en el área 4 del SNI, tiene cuatro áreas, que es historia, epistemología, y digo, filosofía, psicología y educación, entonces, el trabajo que vengo desarrollando, si le pones epistemología, los filósofos dicen, no es filosofía. La propuesta que he estado desarrollando, le he llamado, le decía yo ayer o antier, acerca de esta, de que la historia como laboratorio epistemológico de la ciencia, pero yo lo veía como la historia de la ciencia como laboratorio para la experimentación epistemológica, entonces, esto, definir qué sería para esta experimentación epistemológica, pero entonces, lo mete uno, incluso en esto de las evaluaciones de las revistas, lo metes en una revista y dice, esto no es historia, y pues sí, tampoco es historia de la ciencia. La evaluación en psicología, pues pareciera que nada más por ser Piaget, entonces, sí tiene que ver con, o basado en una propuesta Piagetiana, entonces, sí pudiera encajarse en psicología y entonces, los psicólogos cuando quieren o les conviene dicen que Piaget sí era psicólogo y parece que de repente dicen no, no era. Entonces, si mencionas a un Piaget no en la psicología, sino su trabajo en epistemología, entonces cuando viene todo este, irte brincando a una y otra. Mencionaban un poco también la cuestión de ser creativo y creo que ser creativo, decían dos cosas que me parecen muy interesantes, ser creativo y ser triunfador, o ser exitoso. Exitoso. Me invitaron en la Universidad de Costa Rica, están trabajando sobre relaciones internacionales, entonces empezaron a ver algo sobre relaciones internacionales y fútbol. si puedes escribir algo sobre, y entonces fútbol y nacionalismo fue lo que pensé y todo. Bueno, brevemente, escribí algo sobre, porque son cuestiones biográficas, entonces hice un trabajo autobiográfico desde la biografía de un jugador que en México ha sido toda una controversia que es Hugo Sánchez. Entonces, ahí venía yo como que era esta parte de anhelo de triunfo, pero en cono al triunfador. Entonces, esta parte me inquietó mucho, bueno, pero a lo que voy, lo quiero ligar es con el ser creativo y ser novedoso. Entonces, mi propuesta epistemológica le llamé epistemología de la imaginación. Ayer un poco planteaba todo esto de los estadios que si son tres, que si son… El que yo retomo es el que abandona PIAE. O sea, él dice estos estadios se pasan de los sensoriomotriz al operatorio y entonces el puente entre los sensoriomotriz y el operatorio es lo simbólico. ¿Sí? Pero es nada más un puente porque entonces después ya piensa en un sujeto de unas características lógico-matemáticas o de una lógica que es la lógica del sujeto. yo lo que trato de retomar entonces es esta parte simbólico-imaginativa y en el trabajo que hago es como para un cambio teórico entonces un cambio de una teoría a otra y lo hice específicamente en de la electricidad y el magnetismo y una nueva teoría que era una teoría electromagnética. Una teoría electromagnética que como lo dijo su creador no era la suma de electricidad o de magnetismo porque electricidad y magnetismo eran cosas completamente diferentes. tan simple como decir una cosa es un rayo y otra cosa es una brújula pero entonces la pregunta era por qué sucede lo que sucede en las brújulas de los barcos y que no era cada cosa a menuda o sea hay un cambio de polaridad en una tormenta en donde no puedes ver para ningún lado más que por la brújula y te vas para un lado que ya no es entonces esta parte entonces como ha habido críticas alguna revista me dijo bueno es que la epistemología de imaginación ya la propuso Bachelard por eso un poco entrar a esto bueno sí Bachelard hizo una propuesta epistemológica habló mucho de imaginación pero habló de imaginación más en el campo de la literatura que en el campo de la ciencia entonces hacer propuestas nuevas pues no es nada no es nada sencillo porque entonces los criterios de evaluación y en donde se inscribe a todo esto entonces voy lo que ayer ya me faltó decir es que entonces la propuesta metodológica Piagetiana de psicogénesis este el método psicogenético el método de experimentación psicogenética junto con el histórico crítico es el que lo lleva a su epistemología genética y aquí lo que yo estoy tratando de hacer es entonces este cambio entre un método psicogenético llevar la psicogénesis y no vincularla con la historia de la ciencia sino llevar la psicogénesis a la historia de la ciencia y ver que el sujeto el investigador el investigador no es un sujeto puramente de racionalidad formal o de operaciones concretas ahí es en donde yo apunto que es mucho un sujeto simbólico imaginativo y entonces bueno aquí una parte por la que me empecé a introducir también en esto como para verlo desde el punto de vista histórico era con Jung Jung cuando habla del desarrollo o sea cuando habla de alquimia y psicología lo que resalta mucho es que en los alquimistas estaba todo este pensamiento mágico y como se pasa que también Crombie en sus trabajos históricos habla de esta relación entre los artesanos los filósofos de la cristiandad o filósofos de la naturaleza pero también pone entre medio toda la parte de la ciencia mágica árabe eso también un poquito era tratando de seguir en algunas de las la conferencia que dio Rolando García en el congreso de la Yampiaye en donde habla de toda esta parte de los traductores de Bagdad y todo eso entonces es un poco me aclara tratar entonces sí hacer este cambio de la aportación metodológica a una aportación teórica una aportación teórica que entonces el punto de referencia empírico serían casos de la historia pero ahora en el trabajo que estoy desarrollando eso lo hice para el caso de la física ahora en esta parte interdisciplinaria propia en esta transición de veterinario a maestro en ciencias químicas con especialidad en gestión tecnológica estoy escuchando hasta la tapa y también su trayectoria de por dónde va y después el trabajo epistemológico entonces estoy regresando a la disciplina y estoy haciendo entonces epistemología y tratando de llevar mi propuesta de epistemología de la imaginación al caso de las ciencias biológicas y específicamente el caso de las ciencias biológicas y ahí es en donde estoy viendo cómo se pasa de una propuesta teórica a otra propuesta teórica y entonces no dejar de decirlo nada más y se estaba esta teoría que después desapareció y vino una nueva teoría sino más bien esa nueva teoría cómo se empezó a configurar primero cómo hubo una configuración imaginaria de esta realidad posible y después ya cómo cambia mencionaba un poco el trabajo que estoy haciendo sobre el citoesqueleto y entonces el citoesqueleto que es pareciera ahora cuando estoy platicando porque estoy haciendo con los anatomistas y con los biólogos moleculares entonces pareciera tan sencillo para un anatomista pensar en que se habla de un citoesqueleto es decir si hay una estructura que soporta al sujeto y este sujeto sea una persona o sea un animal y entonces son un conjunto de huesos y músculos huesos que le dan soporte y músculos que le dan movimiento entonces la célula no puede ser una célula en donde sea el núcleo nadando en un citoplasma tiene que haber una estructura de soporte y entonces empezó este estudio sobre el citoesqueleto y ha habido una serie de cosas en donde lo ponen como ramificaciones como túbulos como redes y pasa de una propuesta teórica aceptada por la comunidad a una esa propuesta dejada atrás por una nueva propuesta teórica y ahorita recientemente lo que se estaba empezando a hablar como túbulos para pasar para dejar atrás la propuesta de redes está volviéndose a retomar entonces no solamente lo interesante es que como hay un cambio teórico de una de una de una estructuración de la realidad aceptada por la comunidad y después esa estructura de la realidad rechazada por la propia comunidad y reestructurada de otra manera y después rechazar esta nueva reestructuración y un retorno a la anterior pero modificada entonces esta parte como yo la quiero plantear es en esta en esta visión de de epistemología de la imaginación pero ahora y les decía ayer quiero después de este parricidio entonces ahora sí quiero regresar a Rolando García en la historia de la ciencia pero tratando de ver esta propuesta de marco epistémico entonces cómo puede ayudar no solamente sin entrar en crítica si sí o si no del trabajo interdisciplinario en el SNI cómo le puedes hacer para tener entonces un marco un marco epistémico que te permita decir este trabajo que aunque no es historia de la ciencia bajo este marco se puede ver así que tampoco es filosofía de la ciencia y entonces es epistemología y por eso empecé a incursionar en una epistemología de realidad filosófica como se ha visto siempre como rama de la filosofía hace rato escuchábamos a Aleluya y decían y la epistemología que es una rama de la filosofía encargada del estudio del método científico entonces precisamente con lo que empezó mi intervención el día lunes que este Ulises Maulines dice filosofía de la ciencia epistemología y metodología de la ciencia son lo mismo entonces parece que hasta en esta visión este de de la cumbia de la epistemología pues dice que es eso entonces tratar de ver cómo sería entonces una epistemología pero no una epistemología como rama de la filosofía sino una epistemología diferente para poder diferenciarla pero para bien poder hacer referencia en que si bien se intentó no recuerdo hace cuánto tiempo en que se abriera además de la área la séptima área del ESMI hubiera una octava área que eran los trabajos interdisciplinarios y desapareció la propuesta de área interdisciplinaria pero cómo puede cómo puede haber una interdisciplina en estas cuatro áreas que me parece de una de una obviedad que que están relacionadas y como lo acabo de mencionar historia filosofía este psicología y educación bueno me faltaba la parte de educación entonces cómo llevar la epistemología de la imaginación no solamente como una propuesta epistemológica para el cambio teórico en ciencia sino cómo pueda servir también para la docencia entonces en la docencia ya te hablan de la teoría establecida y la teoría anterior es historia entonces esta parte de cómo cuál fue la configuración imaginaria para este cambio y cómo pudiera tener efectos en la docencia y hasta ahorita el trabajo con los veterinarios ha sido recibido precisamente porque les ha servido para poder reflexionar cómo poder explicar lo que vienen explicando en cosas que no se ven y se hacen visibles por todo lo que se le hace a la muestra y no para no o nada más para ubicar un poquito una cosa es tomar una muestra y ponerla en microscopio óptico y otra cosa es tomar una muestra biológica y ponerla en microscopio electrónico que si al momento de pasar por el haz de electrones en el haz de luz le ayuda para poder reflejar pero en un haz de electrónico de electrones por chichafa entonces se le tiene que dar toda una preparación con ciertos metales entonces viene toda esta parte de discusión epistemológica de es un organelo o es un artefacto como ahorita todo el mundo si se sabe si estén o no estén en las ciencias biológicas pasamos por la secundaria y sabemos que además del núcleo está el aparato de Golgi pero en los 50 el aparato de Golgi era un grumo o era un organelo y se dio toda una discusión durante años entonces esta parte ahorita cómo verlo como marco epistémico cómo verlo en esta propuesta de trabajo interdisciplinario dentro de cuatro disciplinas que pueden tener o deben tener creo yo una relación muy bien alguien más estamos en esta ronda te pasas el micro yo nada más quiero insistir en esta parte de la precisión conceptual hace rato bueno mencionaba ahorita a Sara que hace falta atender los puentes pero ayer también se hablaba o hace un momento ponían un ejemplo de alguien que puso un diagrama y puso líneas y eso habla de una prenoción disciplinaria donde justo esas líneas tienen un significado esa explicitud tienen un significado para una disciplina sin embargo para otras puede decir algo totalmente diferente esto lo traigo a colación porque justo desde mi formación disciplinaria en ingeniería pues se ve y es muy frecuente hacer diagramas y estamos muy acostumbrados a hacer líneas de doble sentido en el caso también soy profesora en ciencias de la comunicación y ahí también se usan diagramas para hacer algunos procesos comunicacionales y también es muy usual emplear esa línea doble sin embargo ahora en el seminario que tenemos en el laboratorio y en base a esta importancia del diálogo interdisciplinario de tender puentes la pregunta que nos hemos hecho sí y cómo tendemos los puentes y cómo instrumentar y poner en operación esos puentes porque finalmente todo este marco teórico requiere de explicitar la interpretación que estás haciendo cada uno podemos leer al mismo autor en este caso Rolando García pero cómo lo estás interpretando y luego cómo lo haces explícito a través de tus propias construcciones teóricas para explicar cualquier fenómeno de la realidad en ese sentido en el seminario les planteo y siempre les pongo prohibida la palabra importante esa está prohibida porque en todo caso para qué me dices que es importante dime en qué radica la importancia y algo más se pueden hacer representaciones formales son muy útiles porque eso permite observar cómo estás interpretando algo y te permite reconstruir cuando tú lo lees o lo observas la interpretación del otro te permite a ti entender al otro cómo está interpretando lo mismo que están tratando de interpretar los dos y en ese sentido se vale hacer diagramas lo que no se vale es esa flecha en doble sentido porque esa flecha va totalmente en contra de lo que se plantea cuando estamos tratando de hacer un trabajo colectivo y llegar a una percepción interdisciplinaria en el marco del laboratorio planteamos que la flecha de doble sentido implica totalmente lo que no queremos hacer estar en una misma en un mismo camino en dos direcciones eso implica que estamos chocando totalmente que uno va por un lado y el otro por otro y están en la misma ruta entonces lo que hacemos es si tú quieres decir que hay una retroalimentación entonces son dos líneas una línea en un sentido y otra línea en otro sentido pueden ser paralelas con lo cual retomamos la importancia de la no linealidad en un sistema complejo entonces quería hacer estas precisiones porque justo creo que muchas de las interpretaciones que muchos investigadores hacemos acerca de la complejidad y los sistemas complejos tienen que ver con esa falta de precisión y además esa falta de precisión explícita a través de cualquier forma de representación formal pueden ser diagramas muy que vienen desde disciplinas muy específicas pueden ser mapas mentales incluso la palabra escrita etcétera pero es importante hacer esa representación explícita y es ahí cuando esta pregunta bueno y cómo tender los puentes bueno en el campo de las ciencias sociales lo que hemos hecho para poder vincular a especialistas en tecnología de la informática el cómputo y las telecomunicaciones con especialistas o investigadores del campo de las ciencias sociales o incluso con otros estudiantes del campo de las ciencias sociales es justamente emplear la tecnología las TIC la tecnología de la información y la comunicación para poder hacer representaciones explícitas pero formales y que sean útiles como instrumentos de investigación donde cada concepto que viene de una disciplina se plasma incluso en una pregunta en un cuestionario es muy fácil cuando hacemos un cuestionario hay quienes arman su cuestionario para aplicar la encuesta con ciertas preguntas y esas preguntas están siendo una representación explícita de un concepto disciplinario cuando cuando el otro lo lee pues esa pregunta le puede significar otra cosa entonces para eso nosotros hemos empleado mucho las TIC para construir representaciones explícitas que son justo el elemento de interacción interdisciplinaria y que nos permite en esas reformulaciones y discusiones de una investigación a acción participativa reformular conceptos y generar un producto que es un instrumento de investigación basado en tecnología pero un instrumento de investigación cuya concepción ha sido interdisciplinaria un molesto comentario un molesto comentario no a mí me parece que está visto que todos pensamos que el punto de partida de una investigación interdisciplinaria involucra la estructuración de un marco epistémico común en ese sentido yo me permito decir dos cosas dos cosas que no son ni lo más importante ni nada son dos que se me ocurren una hay que tener cuidado porque cuando no habla de disciplinas pareciera que está hablando de un cuerpo orgánico de conocimiento coherente no es cierto en las ciencias sociales cuando uno habla de disciplinas tiene que hablar de qué hay adentro de disciplina es decir que hay corrientes corrientes de pensamiento diferentes y a veces inconciliables entre sí entonces hay que ver de qué estamos hablando cuando yo hablo que voy a trabajar con un cientista social ¿qué es cientista social? hay cientistas sociales con los cuales no se puede trabajar en un equipo interdisciplinario porque su posición es contraria al trabajo interdisciplinario porque tiene una mirada exicionista del mundo es una mirada donde la sociedad no es más que un conjunto de individuos para decirte algo elemental o estructural funcionalismo yo no puedo estudiar con un sociólogo estructural funcionalista sea una investigación sobre el terreno en que yo me muevo que es el proceso en la escuela que hoy supone una investigación interdisciplinar pero yo no lo podría hacer con un sociólogo con una línea funcionalista ese es un punto el segundo es que hay que tener muy en cuenta cuáles son las intenciones de aquellos miembros de esas corrientes cuando proponen hacer inventación interdisciplinaria hay una experiencia Emilia me ha escuchado hablar de esto hace poco pero digo es muy importante dada la seriedad la extraordinaria importancia y la gravedad de la intervención de las neurociencias hoy en el campo educativo y en el campo psiquiátrico y en el campo de la psicología cuando los neurocientistas más responsables estoy hablando de los divulgados los más responsables proponen se dan cuenta de que su intención su intento de trabajar el mundo educativo desde el punto de vista de los procesos neuronales les lleva a un aislamiento de los representantes de los trabajadores docentes y de los investigadores en el campo educativo y en el campo psicológico entonces lo que proponen es hacer un trabajo interdisciplinario pero que es un trabajo interdisciplinario bueno lo juntamos todos los maestros van al laboratorio de los neurocientistas los neurocientistas van a las escuelas y les explican a los maestros como se enseñan según los ritmos de funcionamiento del cerebro cosa que no está mal pero eso es absolutamente menor y no tiene un pito que ver con los procesos de aprendizaje como están en la escuela pero el problema no quiero discutir eso sino que se enmascara bajo el nombre de interdisciplina un ensayo hegemonizante de una disciplina sobre otra entonces en realidad los neurocientistas no digo los en general sino gran parte de ellos imbuidos por esta filosofía que yo comentaba ayer naturalista en realidad llevan al pie de ellos al resto de los investigadores entonces ahí no hay posibilidad alguna de interdisciplinar porque el marco epistémico no se puede constituir porque no hay marco epistémico común cuando una disciplina es la reina de la ciencia en su momento lo fue la física de Newton o el newtonismo mejor dicho el newtonismo el termismo físico que veía hasta la sociedad en términos de procesos gravitatorios en temas puntuales que eran los individuos desde ahí hasta lo que hoy sería la reducción de los procesos psicológicos y de aprendizaje a los procesos neurológicos que son muy legítimos pero que no pueden a sí mismos reducir los enunciados y las afirmaciones de las teorías del mundo social y del mundo psicológico entonces lo que digo es que hay que tener mucho cuidado que como acá se dijo ya antes el nombre de interdisciplina no puede convocar simplemente a las buenas voluntades sino a un esfuerzo muy serio de discusión donde algunos van a quedar afuera no todo va a entrar no es cierto que hay que meter a todos sino que algunos que no van a entrar porque no no hay compatibilidad filosófica en los principios básicos de ciertas corrientes de algunas de las disciplinas que eventualmente participaría de un proceso de investigación interdisciplinaria no sé si soy claro pero a lo mejor no en ese mismo sentido justamente y Rolando lo decía muy bien o sea decía hay en la misma física formas de trabajo que pueden estar más cercanas a otras disciplinas o sea otra vez no existe una disciplina monolítica ninguna ni de las ciencias sociales ni de las otras digamos entonces hay una hay una decisión que atraviesa por compromisos ontológicos de qué parte de la disciplina se apropia al sujeto que va a trabajar en el proyecto colectivo para llevar a cabo una investigación interdisciplinaria y totalmente de acuerdo con lo que dices es tampoco pensar porque no puede haber y eso lo hemos discutido mucho en el centro y cuando estaba Rolando y ahora en el sentido de tampoco porque porque hay lugares donde hay una no voy a decir a lo mejor reducción a la matemática pero que sí el lenguaje unificador intenta hacer las matemáticas o los sistemas computacionales o cuando Rolando decía son instrumentos muy útiles muy poderosos pero no se puede dar cuenta de hecho ayer que sí claro y ayer también Fernando Cortés lo decía en el sentido de porque él decía porque Rolando que era físico y lo de las ciencias sociales y Rolando decía la física puede ser sencilla lo complejo es entender lo que pasa en la sociedad y eso no son cosas digamos ni mecánicas que eso es lo que he tratado de poner el énfasis no es una lucha contra la cosificación contra la fijación que muchas veces atraviesa los esquemas que utilizamos por supuesto y esos intentan tratar de romper y en ese sentido entonces este compromiso ontológico profundo que Rolando lo expresaba muy bien entre la discusión Born-Einstein de el universo organizado en nivel o sea más bien sí bueno puesto en niveles de organización es stratificado o no es stratificado o sea si pensamos que un nivel de organización puede explicar a los demás como puede pasar en cierto tipo de neurociencias o en cierto tipo de biología que dice pues si entendemos esta parte vamos a entender todas las conductas y así o sea en muchas y ese es yo también creo que uno de los grandes riesgos de esa cuestión de la orquesta trabajando y el director de orquesta etcétera la directora tiene que ver con qué subsume a qué porque eso también atraviesa por lo que hemos visto de las subjetividades que están jugándose en ese proyecto que tú lo enunciaste también ahora y es donde lo no lineal tiene que ver más bien con buscar esta causalidad que no es univoca y que no es unidireccional que tiene pues no sé si llamarle involuciones por eso no hay teleología en esta perspectiva no es que va a transformarse siempre para un sentido positivo el sistema supuestamente en el que estamos interviniendo tratando de intervenir entonces y también a veces como ciertas podemos decir soluciones fáciles de esto que justamente incorpora una temporalidad de larga duración en el sentido de que esos trabajos conllevan y Rolando mismo lo comentaba a la hora de sus trabajos empíricos a lo mejor de los que hablamos poco y que tendríamos que haber traído mucho más a colación tanto el del Sahel como el de la Leguna pero también participó haciendo justamente el prólogo de un libro en Argentina sobre la Pampa entonces o sea retrotraer a colación todo el claro claro y esta idea constante de discusión sobre el marco conceptual está ligado necesariamente con el marco metodológico o sea otra vez no se pueden utilizar cualquier tipo de herramientas no se puede mezclar una metodología con otra nada más porque hay que tender un puente entonces el cómo o la caja de herramientas que puede ser pero no se puede no puede que no sea falso pero es eso es si hay un tornillo no se va a usar un digo yo no sé mucho de pero no se va a usar una cosa que no va a dar con el tornillo para eso o con el clavo pues se va a usar un martillo no se va a tratar de poner el clavo con entonces eso conlleva una vuelvo a insistir en esta necesidad cuando digo rigor que ahí me gusta siempre traer a colación a Daniel Cases porque decía si hay que tener rigor sin llegar al rigor mortis pero la cuestión de no encajonarnos y yo creo pero sí tener una claridad de ya no voy a decir los conceptos de nuestra disciplina los conceptos que utilizamos que pertenecen a una disciplina pero que tienen una historia y cuando digo historia es por eso la epistemología genética habla de esa historia de una historia crítica del desarrollo de las disciplinas porque ojo también se ha confundido mucho la interdisciplina y rolando así esa distinción con estos procesos de diferenciación e integración de disciplinas o sea la bioquímica no es una interdisciplina puedo haber tenido un proceso multidisciplinario en algún momento pero ahora ya es una disciplina pero hay mucha gente que dice es que la bioquímica es una interdisciplina bueno o sea para otras perspectivas puede ser pero no podemos decir nos basamos en rolando y después tener ese tipo de aseveraciones pienso yo ahora sí que en eso también hay mucha libertad pero es como pues un cierto respeto a esa escuela y pues no confundir las cosas estoy de acuerdo con eso o sea uno la interdisciplina es un adjetivo del modo en que se construye y se construye a partir de entidades de saber muy diferenciadas y muy especializadas que en un verdadero diálogo entonces se construye un nuevo saber o sea un nuevo saber que ya va a ser otra disciplina otro campo o sea será otro campo de saber el modo es interdisciplinario la metodología es interdisciplinaria así lo entiendo a partir de rolando pero tengo también otras cosas que quisiera comentar que cuando comenta la compañera lo de la la representación de ida y vuelta una flecha doble a eso te refieres eso no es hacer interdisciplina yo ahí difiero porque pienso que hay que entender era mi insistencia en la dialéctica en la dialéctica que yo decía ayer y cómo entendemos la dialéctica y también entender que hay multitemporalidad o sea que hay ritmos diferentes en los propios elementos que intervienen en un proceso hay ritmos de transformación diferentes hay multitemporalidad lo que hace que de pronto podamos ver como lineal alguna relación de un elemento con otro pero eso no quiere decir es nada más que en ese momento estamos pudiendo visualizar esa relación de un lado para el otro pero si lo vemos en un contexto más amplio como un proceso nos damos cuenta que realmente hay una interacción y entonces a mí la figura esta de la ida y vuelta que es para mí el principio de contradicción y que es importantísimo representarlo así es una transformación de lo subjetivo en objetivo de lo objetivo en subjetivo o sea que no existe nada ningún lado sin el otro o sea siempre estamos objetivándonos y subjetivándonos entonces esto sí importa mucho e incluso para la enseñanza o sea yo por ejemplo en los alumnos sí utilizo mucho esto de a ver cómo te lo representas o sea la imagen o sea cómo te lo representas cómo lo podemos hacer más que represente más todas estas diferentes esta complejidad no sé yo ahorita yo me lo represento como una banda de Moebius complejizante que se va creciendo como dinámica así que para todos lados o sea que se parece más a atractores extraños bueno seguramente eso es como yo me represento la complejidad de un pensamiento interdisciplinario que necesariamente es interdisciplinario e intersubjetivo y bueno otra cosa que tenemos que construir esos esos puntos de coincidencia entre los paradigmas tan diferentes y no hubiese no puedo ser tan tajante de que no puedo entender por completo con un funcionalista porque entonces ya de entrada pues digamos cada quien con su cabeza de su mundo y listo o sea necesitamos construir esos puntos de cierta coincidencia y diferenciación de identificación y diferenciación de diálogo porque si no de verdad entonces de qué se trata seguiremos cada quien cada comunidad sapiencial con sus propias reglas y descalificándonos unos a otros la idea es transformar esa relación también y este ¿qué más? bueno creo que ya dije todo lo que había sí cuidar eso de la estoy totalmente de acuerdo con cuidar que no no hacer la interdisciplina una o un un campo homogeneizante así que quiera decir que este si no estamos realmente si nos asumimos como constructivistas como gente que estamos con epistemología constructivista pues es partir de también Rolando García partir de Peayet partir de Rolando es seguir ir más allá de lo que se ha hecho no es solo repetir ninguno de ellos ellos quisieran que nada más se les repita por Dios es para seguir pensando y construyendo teoría y haciendo investigación que realmente permita entonces cree los puentes sí dos cosas bueno respondiéndole a la colega respondiendo a tu afirmación el marco epistémico es un problema de ideología es una concepción del mundo las concepciones del mundo son heterogéneas y en un cierto sentido algunas son incompatibles incompatibles ¿qué quiere decir? desde el punto de vista lógico quiere decir que una no se deduce quiere decir que una es contradictoria con la otra en el sentido que los enunciados de una son contradictoros con los enunciados de la otra entonces yo lo que estaba simplemente diciendo es que yo no tengo inconveniente de interrogar por ejemplo en el caso que yo di tanto caricaturesco digamos yo no tengo inconveniente de interrogar con un neurocientista en general lo que estoy diciendo es que hay neurocientistas que sostienen una posición que tienen una concepción del mundo naturalista y reduccionista que no me dan espacio a mí como cientista social a participar del estudio de los fenómenos de la sociedad en ese caso de incompatibilidad de las concepciones del mundo yo no puedo armar con esa persona un barco epistémico común para hacer administración interdisciplinaria eso no es un gesto de dureza o de digamos de exclusión es que esa es la vida ideológica esa es la vida de la sociedad así se hacen batallas sin controverse podemos ¿puedo discutir con una neurocientista de interés sí en un plano filosófico puedo discutir podemos dar argumentos a favor o en contra del reduccionismo y me parece si yo estoy dispuesto a hacerlo de hecho lo hago pero eso no es lo mismo que decir que para encarar una investigación empírica interdisciplinaria yo pueda hacerlo porque con alguien que tiene esa posición reduccionista porque al hacerlo francamente la investigación no va a existir vamos a pasar todo el día debatiendo sobre el marco epistémico común porque somos un diargo de sordo de hecho lo que ha sucedido en muchos intentos de hacer administración interdisciplinaria en mi país que la mayoría yo no conozco ninguno que haya terminado exitosamente en gran parte ellos debido a las incompatibilidades que bueno claro ya sabemos que los argentinos somos soberbios yo ya sé que somos soberbios somos un poco violentos imponemos nuestro punto de vista yo lo sé muy bien pero eso corresponde a la clase media de la ciudad de Buenos Aires no es propio para nada de los argentinos las generalizaciones no son correctas no son correctas eso vale para un sector de la intelectualidad y la clase media de la ciudad de Buenos Aires pero no del interior del país es una vaguedad decir los argentinos y acerca de las autorizaciones generales pero bueno eso es una una broma yo no hablo de los chilenos a las cuales tengo el afecto en absoluto pero digo esa es una posición entonces lo segundo que quería comentar es que tú has hablado de dialéctica yo creo que es algo que se nos pasó en la discusión y lamentablemente ya no hay tiempo de hacerlo que es una de las grandes contribuciones de Rolando es haber mostrado que no existe una única dialéctica sin duda Rolando tenía un gran respeto por la dialéctica hegeliano-marxista no hay duda lo tenía y hemos hablado muy veces yo le hice una entrevista a una revista de origen trotskista que se llama Herramientas en Buenos Aires donde dialogamos muy amigablemente sobre estas cosas pero él amplió la versión piagetiana de la UCA y de los últimos libros de Piaget que se llama La forma de la dialéctica donde la dialéctica no es ya solamente el mundo de las contradicciones que se resuelven por las contradicciones sino que lo que Piaget y García plantean yo creo que con mucha corrección respecto al conocimiento yo no estoy hablando del mundo de las luchas políticas pero en el campo de la análisis del conocimiento la dialéctica más de tipo hegeliana no es la más adecuada para interpretar los procesos de elaboración o de construcción de conocimiento lo cual claro alguien me diría pero entonces ¿qué es la dialéctica? bueno nadie ha podido dar una definición genérica lo mínimo mínimo que se puede decir mínimo como un múltipo como diría un amigo es que cuando hay la dialéctica habla de que hay un sistema por algún lado que hay relaciones en ese sistema y que algunas relaciones en ese sistema dan lugar a antagonismos o a diferencias fuertes y que luego el sistema cambia en virtud al menos parcialmente de la puesta en fuego de esos antagonismos García estaría totalmente de acuerdo lo que él añade y por eso digo hablo de la diversidad dialéctica es que las contradicciones incluso estudiadas con mucha claridad por Piaget en ese libro el estudio sobre la contradicción no generaban por sí misma la construcción cognoscitiva para que haya construcción las contradicciones hay que poner en juego un mecanismo de construcción que resuelva la contradicción que dé lugar a la llamada síntesis y ese proceso es lo que Piaget se desarrolla en ese libro son los procesos de integración y diferenciación los procesos de relativización de los conceptos los procesos de articulación de sistemas independientes los procesos de relación entre sujeto a objeto hay una variedad de modalidades dialécticas en ese sentido yo no digo que la dialéctica sea lo que dice Rolando lo interesante es que la dialéctica que Rolando sostiene es una dialéctica pertinente para el análisis de la construcción de conocimiento no necesariamente para otros sectores del mundo social a los que vale la dialéctica Rolando es sabido era muy antiengelsiano y yo coincidiría con él hoy el rechazo que hay una dialéctica en el mundo que el conocimiento no hace más que reflejar porque eso es una metafísica común y silvestre la dialéctica es parte de la praxis humana y se da en las relaciones sociales en los intercambios simbólicos como diría la misma Buggie y se da en la construcción cognoscitiva entonces hay una contribución extraordinariamente rica de Rolando que es dar un sentido a la dialéctica peculiar a un tipo de procesos digamos esto lo digo porque en el mundo de la filosofía la dialéctica ha sido despreciada ha sido prácticamente anatemizada porque se la ha identificado con los manuales del marxismo y del leninismo de la Unión Soviética esa es la verdad con lo que estudiamos mucho nosotros en las épocas juveniles la dialéctica es una cosa mucho más seria que eso Marx nunca fue partidario de las leyes dialécticas Marx era otra cosa Marx era un profundo pensador dialéctico altamente respetado por Rolando altamente respetado por Rolando más aún bueno no voy a hablar de todas las digamos identificaciones de Rolando con Marx desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista de la teoría del sistema entonces yo levanto esto porque gran parte del pensamiento que hoy es muy fuerte en las ciencias sociales en particular por la obra de Deleuze la obra del mismo Vise Foucault la obra de Tony Negri la dialéctica es destruida por ser una especie de saber o un intento a priori de poner en juego en el mundo de la historia y de los conocimientos las leyes hegelianas bueno esa es una versión de la dialéctica que han tomado estos filósofos que me parece es un tanto dura porque uno puede pensar un proceso de dialéctico que no sea meramente a priori uno puede pensar que hay más de una dialéctica que es cada una pertinente a niveles de procesos diferentes uno tiene que pensar que la dialéctica tiene límites que no todo es dialéctica Rolando era que fue clarísimo en esto Rolando mostró por qué los chinos no pudieron desarrollar ciertos campos de conocimiento porque una vida puramente dialéctica que no daba lugar a momentos de relativa estabilidad no permitió fundar las matemáticas y la lógica en ese sentido Rolando siempre se opuso a un dialecticismo la dialéctica tiene límites ¿cuáles son los límites? la lógica formal hay sistemas que funcionan con lógica formal luego al momento de su transformación de su reestructuración ahí entra a jugar la dialéctica pero creer que la dialéctica es una especie de metodología del saber universal es un verdadero disparate pero Rolando era muy cuidadoso de eso y yo creo que los investigadores que somos partidarios de la dialéctica porque creemos que la dialéctica es una metodología general para producir teoría sobre todo en el campo de las ciencias sociales y muy en particular en el campo psicológico me parece que hay que advertir hay que releer a Rolando en lo que él dice de la dialéctica repensarlo quizás en algunas observaciones pero digo que es un campo en el que él incursionó con mucha claridad que forma parte de eso esa famosa anécdota que cuenta Rolando que cuando estaba una vez con Piaget y le dice Piaget dice usted sabe que hay alguien que se adelantó a usted hay alguien que planteó la epistemología genética y usted dice ¿quién? Lenín ¿cómo Lenín? sí porque los comentarios de Lenín a los cuadernos filosóficos un libro extraordinario de Lenín realmente que lo escribió en medio de la lucha en la lucha los países que rodeaban a Rusia en los ¿cómo se llaman? esa cosa de hielo se metía adentro del hielo un iglú que en Finlandia escribió los comentarios a ese libro extraordinario que es la lógica de Hegel y ahí dice que la epistemología es la unidad de la psicología del niño la historia de la ciencia y la teoría filosófica decía Lenín en su momento y bueno y todo eso está metida en la dialéctica adentro entonces yo creo que es muy importante que quienes hacen la investigación interdisciplinar en particular relean las ideas de Renín sobre la dialéctica porque él mete la dialéctica adentro del proceso de investigación la famosa historia de las diferenciaciones e integraciones y vueltas de integraciones como ese proceso no lineal de articulación del equipo eso es algo que habría que tomar muy en cuenta lo mismo que las relaciones entre las partes y los todos sus sistemas donde todo está atravesado en gran medida por una perspectiva en este sentido que yo digo daría para hablar mucho más pero digo pongo de relieve que habría que leer lo que Rolando decía Sí, yo igual totalmente de acuerdo y más bien era contar es que siempre yo creo que el problema es como el justo medio o sea no ¿por qué? porque Rolando decía y o sea era un esto sí es una anécdota así como mucho más banal en el sentido de que están tres personajes bueno llega uno y le dice a otro bueno pero es que la pared es roja sí, sí es roja llega el otro y le dice no pero la pared es negra sí, sí es negra llega a un cuarto y le dice ¿te das cuenta que le has dicho que sí a los dos? sí, sí, sí bueno así él decía esa no es la actitud que se tiene o sea no hay que tenerle miedo al decir que no al discutir al decir no, no la pared no es de ese color o sino como pero esa cosa que suena como muy banal hasta cierto punto es algo que sí que nos así nos han formado en casi todas las disciplinas y es cuando esa forma de distinguir es difícil de llevar a cabo sobre todo en el trabajo colectivo entonces yo creo que hay un punto ahí bien interesante que es que no es verdad que los conceptos generen otros que lo contradicen esa es la mirada hegeliana que tiene todos sus grandes méritos en la historia del pensamiento pero ahí está el concepto un concepto no genera otro sino que un concepto se genera a partir de otro en el que no está contenido por una acción constructiva ahí está esa es la esencia misma del constructivismo la reconstrucción de los conceptos vía un actor un actor social diríamos nosotros y epistémico estamos terminando tenemos que cerrar prácticamente ya yo creo que si difiero del compañero porque creo que lo que realmente nos puede en el marco que le llama Rolando epistémico está esa parte de la ideología de yo no puedo trabajar con alguien que tenga como finalidad para hacer investigación por ejemplo con Nuño yo no quiero trabajar para Nuño para un proyecto educativo idiotizante o con el marco epistémico de Nuño del secretario de educación o sea yo no puedo yo veo al revés que donde yo para mí es incompatible definitivamente o sea yo no puedo trabajar interdisciplinariamente con un cuate como nuestro secretario de educación que plantea un proyecto hecho sobre las rodillas que no tiene realmente un conocimiento ni ningún interés sobre marcos epistémicos y metodológicos no hay un proyecto educativo entonces yo sé que políticamente ideológicamente yo no puedo definitivamente no puedo ni quiero trabajar para ese señor esa es una cosa lo otro es eso sí es incompatible creo que con compañeros de la universidad que todos se dicen de izquierda porque en la universidad donde yo estoy la mayoría se dice de izquierda aún hay priistas que se dicen de izquierda de todas maneras se dicen como muy de izquierda entonces hay tantos matices en la izquierda pero de todas maneras hay posibilidad hacia donde queremos o sea más o menos cierta coincidencia solo puedo trabajar con quienes filosóficamente ideológicamente políticamente tengamos una visión de mundo pero sí en los marcos de lo que se considera como científico lo que serían incluso técnicas o metodologías podemos debatir se puede debatir más que en lo político ahí en lo político sí de plano o sea eso ahí sí se parte aguas y eso es como yo lo vivo y lo otro es que pensaba en esto de la dialéctica en el pensamiento incluyente de los orientales que de hecho tienen un pensamiento pero es incluyente y ellos dicen y también y también porque el principio de no contradicción es de las cosas que nos cuesta mucho trabajo realmente poner en práctica estamos cerrando eliminar o sea eliminar la no contradicción estamos cerrando el seminario bueno el conversatorio yo creo que me han salido varias cosas retorno lo que decía Tono sí hay varios textos no tan grandes pero muy interesantes y muy profundos de Rolando García que tenemos que o más lo que queda es un poco el cierre pido un apunte último es decir si alguien quiere cerrar un punto específico no es como voy a hacer tal artículo o tal capítulo vamos a llegar a convocatoria la idea es hacer algo lo más sobre posible no es una oportunidad para publicar un capítulo en un libro de lo que cualquiera quiera decir porque sí sino es de nuevo es hacer esta cómo hacemos resaltar el continente si podemos llamarlo así el continente a explorar y a trabajar con él de esta obra de Rolando García de tantos años de tantos años tan activo y que yo creo que a muchos a muchos unos reconociéndolo otros no otros ni siquiera lo saben pero igual está ha sido influyente y yo pienso que tiene plena vigencia en más de un solo sentido en más de un solo sentido que no es nada más sea de investigar o producir papers sino en muchas más cosas entonces tenemos una lista de correos que está ahí había una dirección electrónica que nos querías en un segundo claro que sí yo quería mostrarles porque hoy en día todos se encuentran en internet pero es necesario tener las palabras claves entonces esta es la página web de la facultad de ciencias exactas y naturales que es exacto subar es fácil uno navega acá por la parte académica y encuentra la página de la biblioteca y hay un fondo que tiene las actas del consejo directivo del año 57 y 58 en particular hasta el 62 completas uno puede mirarlas una por uno y releer lo que yo les conté al detalle que ustedes quieran porque hay de todo ahí de todo y después hay así como existe youtube que habrán oído hablar hay otra cosa parecida que se llama vimeo de corta i-m-e-o la facultad de exactas tiene una cuenta en vimeo que tienen decenas de videos hechos pero en particular digamos es muy fácil de encontrar porque es uno pone en google vimeo exacta suba y cae acá y en particular los que yo quería que estuvieran presentes para ver este es un video hecho en el año 62 para de alguna manera vender a la sociedad la necesidad de la ciudad universitaria que se estaba construyendo y que como conté nunca se construyó en la práctica sino que se construyó exactas y arquitectura y el resto fue un pendiente pero bueno tiene dos intereses por un lado muestra el pabellón uno hoy el pabellón Rolando García que estaba construido y la computadora funcionando lo muestra el video pero además para los que estudian de comunicación es muy divertido ver como se comunicaba en un video de esa época es decir nada una cuestión histórica este es una serie un video de una serie que tiene la facultad que se llama cinco minutos de ciencia que cuenta en videos de cinco minutos distintas cosas este capítulo en particular cuenta la historia que yo les dije de TV educativa es decir de este proyecto de curso por televisión por circuito cerrado que pretendía resolver el problema de la deserción al principio obviamente hay varios protagonistas y hay pedazos que se recuperaron de los videos del año 63-64 este es un video que hizo la facultad el año pasado cuando fue el 50 aniversario de la noche de los bastones largos es un video largo es de media hora todo con testimonios hay una parte del video está mezclado con partes históricas obviamente eso es histórico está mechado con partes históricas la parte que no es relatos en primera persona de gente que estuvo está en general las imágenes acompañadas con un texto que está tomado yo escribí para el portal educar del Ministerio de Educación un relato de la noche de los bastones largos y en ese relato publiqué este documento que no se conocía que me lo pasó Rolando y Emilia de sus papeles que es el escrito que Rolando presentó a la justicia para iniciar la causa penal por las lesiones que se habían sufrido que es muy interesante porque digamos es la versión de Rolando por supuesto pero quiero decir es una versión de época no es una reconstrucción al día de hoy sino que es exactamente el relato de ese momento tiene un valor un detalle increíble son varias páginas y nada para el que quiera tener ese relato está ahí y bueno así que recomiendo mucho este video de la noche de los bastones largos que ya le digo hay pedazos de ese texto leídos en off por un locutor como si fuera Rolando relatando si se acompaña la policía entrando en el video con el relato de Rolando histórico está bien compaginado y bueno finalmente hay un video corto de dos minutos de ah si quieren este es el homenaje esto fue estos son solo dos minutos de cuando exactas le puso el nombre a Rolando García al pabellón y al final del video hay un link a la actividad completa que dura una hora más o menos a la actividad de los bastones hace un nuevo proyecto de Rolando en el video y se recuera que cuando Rolando hagan muchos que tuvieron muchos que estuvieron o estuvimos en contra pero relacionar en ese concepto hizo que determinado poderismo servir que conseguimos en la sociedad de todos nosotros nos obligara a pensar en otra forma cosa que también se movió la posibilidad de la de la sociedad y eso tenía que hacer el certificado de una sociedad fuera una manera de seleccionar rápidamente en ese momento rápidamente el otro gran problema que hubo fue el secuestro y la desaparición de Ernesto Mario Bravo que fue en el año 52 y el día de la primera campeona que se hizo en esa campeona donde se habla diciendo que la historia de un espacio de la física o de la vida tenía que tenerse cuenta que para cambiar la física física y para hacer algo positivo había que vencerse a trabajar en política para cambiar el resto él accederá con toda esta facilidad al despacho del ministro que era de la región y luego lo va a ver y le dice ministro un poquito plaza para el edificio de la facultad ¿plaza? no hay pues cuando se aline de acá si no en el presupuesto se le duele ¿cuál es? en un momento la nota de error que tiene que tener la dimensión del presupuesto el ministro no dice sí el ministro de la facultad es un 1% no, no dice un 1% es una dinámica 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 estamos cerrando oficialmente nuestro nuestro conversatorio hay muchas cosas que quedan pendientes están las sesiones van a quedar grabadas en el sitio del CEICH por si alguien quiere regresar a ella y estaremos en contacto del equipo de coordinación que agradezco aquí públicamente a Irene Calderón su trabajo permanente y muy dedicado a todo el equipo del Land Complex y a ustedes por haber dedicado estos tres días intensos a BJT tan lejos muchas gracias Jorge gracias a Emilia también por la sugerencia y por estar aquí en condiciones un poco complicadas les pido un aplauso a la memoria de Orlando su obra y tengamos por seguro que vamos a hacer un excelente texto nos comunicamos muy pronto hay una lista de correos gracias gracias a todos gracias Emilia hasta luego gracias Gracias. Gracias.